Capítulo 1, Prólogo. En medio de las secuelas de la devastación, se desarrolló una escena de desolación. Los restos del avión yacían esparcidos por el paisaje, un sombrío testimonio del caos que había estallado. Formas sin vida estaban esparcidas indiscriminadamente, su presencia era un recordatorio inquietante de la violencia que había ocurrido. En medio de este cuadro sombrío, una figura desafió el ruinoso entorno. Un hombre, con el pelo tan blanco como la nieve recién caída, flotaba suspendido en el aire, envuelto en un elegante exotraje negro que exudaba un aire de poder formidable. En su mano, una katana brillaba con una luz de otro mundo, su hoja era un testimonio del poder indómito que lo recorría. Los restos de la destrucción parecieron inclinarse ante él, un reconocimiento de su dominio sobre los elementos mismos. Con una gracia casi etérea, los elementos convergieron a su alrededor, bailando en armoniosa sincronía como si dieran la bienvenida a un pariente prodigo. En marcado contraste con la devastación que había causado, una figura enigmática se encontraba frente a él. El ser, inequívocamente no humano, poseía un atractivo sobrenatural. Los cutis bañados por la luz de la luna, la piel brillando con una luminosidad opalescente y los ojos que parecían charcos líquidos de plata, poseían un extraño encanto que parecía atravesar el tejido mismo de la realidad. Una cascada de trenzas parecidas a un rayo de luna enmarcaba la forma de la enigmática figura, imbuyéndole un aire de regia elegancia. Sin embargo, bajo el exterior de serena tranquilidad, palpitaba un aura de conocimiento antiguo. Fue una juxtaposición intrigante, una encarnación de la serenidad en medio del caos. Aunque las consecuencias hablaban de destrucción, su sola presencia encapsulaba la dualidad que yacía dentro de él, un guardián tanto de la devastación como de la iluminación. Una voz atravesó en medio de la destrucción, humano. Mira toda la destrucción que has causado. Vidas inocentes perdidas. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? dijo el alienígena enojado. El hombre de pelo blanco respondió con tono frío. ¿Eres tonto? ¿Tu patética raza se atrevió a atacar nuestro planeta y estás enojado porque te matamos? ¿Tu hipocresía es palpable, alienígena? Solo queríamos ayudarlos. Hemos estado observando el Doral durante mucho tiempo. Demasiadas personas asesinadas porque ustedes no pudieron aceptar sus diferencias y vivir juntos en paz. El alienígena intentó razonar con él. El hombre de pelo blanco replicó, ¿Entonces tu respuesta a eso es atacar y matar a más personas? ¿Quizás te golpee la cabeza demasiado fuerte? Parece que tu cerebro no está funcionando correctamente. El alienígena se enfureció y gritó, ¿Cómo te atreves? ¿Morirás aquí, humano? El hombre respondió fríamente, Bueno, me estoy cansando de esto. Supongo que ya es hora de que muevas. Tan pronto como dijo eso, murmuró, erupción de fusión estelar. Un aura palpable pareció envolverlo, el aire tembló ante el poder que estaba a punto de liberar, su cuerpo se convirtió en un conducto para la esencia misma de la Tierra, el fuego, el agua, el aire, la luz y la oscuridad. Un aura radiante lo envolvió, cada elemento girando en perfecta armonía. Con determinación, canalizó esta energía abrumadora en su arma, la katana que se había convertido en una extensión de su ser. La espada se encendió con una luminiscencia etérea, una fascinante danza de tonos elementales que se entrelazaban en una sinfonía de poder. Cuando el hombre atacó, la hoja de la katana partió el aire, dejando tras de sí un rastro de esencia elemental. El suelo tembló debajo de él mientras la tierra temblaba, las llamas saltaban de su espada en una cascada de fuego, el agua giraba en espirales en elegantes arcos. Los vendavales azotaban con la fuerza de una tempesta y el tejido mismo del espacio parecía ondularse con su presencia. Simultáneamente, el alienígena murmuró, Convergencia de maná místico. Con un gesto que resuena con precisión arcana, el alienígena dibujó la esencia misma del maná que recorre el mundo que nos rodea. Con una intención concentrada, el alienígena dirige este maná reunido hacia su palma extendida. La energía se ondula y se transforma, fusionándose en una esfera radiante de poder pulsante. Y los de maná se entrelazan a través de la atmósfera, formando patrones intrincados que bailan alrededor de la mano extendida del alienígena. En la culminación de su dominio sobre el maná, el alienígena lanza la esfera hacia su objetivo con un movimiento sin esfuerzo. En un clímax impresionante, los ataques se encontraron en el aire. No hubo explosión ni destrucción catastrófica. La katana simplemente lo atravesó sin esfuerzo. ¡Ah! ¿Cómo puedes ser tan fuerte? El grito del alienígena resonó, su tono estaba lleno de incredulidad. Continuando, como si previera su propia desaparición, declaró, sepa esto. Puedes derrotarme, humano, pero vendrán más. No tienes idea de lo que viene. Tu mundo caerá, jajajaja. Cállate, dijo el hombre y simplemente enfundó su katana. Tan pronto como hizo eso, el alienígena se dividió en dos y el suelo bajo sus pies se partió a lo largo de mil kilómetros. El hombre, sin embargo, desvió la mirada con aire de desapego, como si se disociara de las catastróficas consecuencias que se desarrollaron. Su comportamiento aparentemente no se vio afectado por la profunda destrucción que acababa de desatar. Con un aplomo casi casual, desvió su atención del espectáculo de división y caos. Sus ojos se dirigieron al portal giratorio que permaneció intacto incluso en este nivel de destrucción, una puerta de entrada que conducía a otro mundo. Bueno Katara, parece que solo somos tú y yo. La katana parecía vibrar de emoción. Está bien, está bien, pronto pelearemos con mucha gente. Realmente debería haber elegido un nombre mejor, dijo el hombre con una sonrisa. Luego entró al portal, dejando atrás toda la destrucción a N, hola, este es mi primer libro y necesito críticas para crecer. Por favor, deja caer un poco. Capítulo 2, Ático. Un trozo de tiza voló por el aire y golpeó a un niño de lleno en la cabeza, haciéndolo tropezar. Presta atención y deja de mirar el reloj, Ático. Una voz profunda y severa resonó en el salón de clases, provocando la risa de los otros estudiantes en el salón de clases. Ático, frotándose la cabeza de dolor, volvió su mirada hacia un hombre de mediana edad con una figura rechoncha. Lo siento, señor Solder, ofreció una sonrisa incómoda mientras se rascaba la cabeza. Será mejor que no vuelva a suceder. El señor Solder lo regañó y luego continuó impartiendo la clase. Maldita sea, eso duele, murmuró Ático con irritación. Su molestia creció cuando escuchó una risa a su lado, y se giró para encontrar a su amigo, Max, luchando por reprimir la risa. Sí, sí, ríete de mi dolor, bastardo, refunfuñó Ático, lo que solo pareció divertir aún más a Max. ¿Qué te pasa hoy? Max preguntó después de que su risa disminuyó. Sin embargo, Ático simplemente sonrió y miró hacia adelante, sin ofrecer respuesta. Al ser amigo de Ático desde la infancia, Max podía sentir fácilmente cuando algo pasaba. De repente, una expresión de comprensión cruzó por su rostro. Oh, finalmente tendrás algo de acción hoy. La voz de Max estaba destinada a ser un susurro, pero se transmitió por todo el salón de clases, lo que le valió algunas sonrisas y risitas de sus compañeros. ¿Hay algo que te gustaría compartir, Walker? Preguntó el señor Solder con expresión severa. Al darse cuenta de su error, Max inmediatamente se tapó la boca con la mano y sacudió la cabeza. Quizás entonces la detención te haga cambiar de opinión, comentó el señor Solder, haciendo que la expresión de Max se volviera sombría. Ático no pudo evitar reírse, pero su diversión se desvaneció rápidamente cuando el señor Solder continuó. Tú también, Ático. Pe antes de que pudiera quejarse, una mirada severa del señor Solder lo silenció. Le lanzó una mirada furiosa a Max, quien giró la cara avergonzado. Ático suspiró y reanudó su impaciente mirada al reloj. Como ya tengo detención, más vale que haga lo que quiera, después de una hora insoportable, sonó la campana que marcaba el inicio del descanso. Ático no perdió el tiempo, saltó de su asiento y salió corriendo del aula, dejando atrás a un furioso señor Solder, Ático. Su voz resonó en el pasillo, pero Ático no disminuyó el paso ni siquiera miró hacia atrás. Avanzó rápidamente por el pasillo, con una amplia sonrisa en el rostro. Ático pasó junto a sus compañeros de estudios, ignorando por completo sus saludos. Su único objetivo era llegar a su destino lo más rápido posible. Hoy era un día especial para Ático, el día que había estado esperando ansiosamente, el día en que finalmente besaría a su novia, Kira, pero como había comenzado su historia, fue de una manera muy clásica, en una de las tramas románticas más utilizadas, chocaron y sus manos se rozaron mientras recuperaban sus libros esparcidos por el suelo. Ático era generalmente relajado y abordaba la vida con lógica y sencillez. En su último año de secundaria, tenía popularidad entre sus compañeros, pero nunca se había sentido atraído por tener una novia debido a su falta de interés en nadie. Sin embargo, cuando vio a Kira, algo dentro de él se agitó. Era una sensación desconocida que hacía que su corazón se acelerara. No pudo evitar preguntarse, es porque es la primera vez que tomó la mano de una chica reuniendo su compostura, reunió el coraje para invitarla a salir. Sorprendentemente, ella estuvo de acuerdo, poniendo en marcha una relación que había seguido prosperando. Aunque Ático había intentado progresar físicamente en su relación, la timidez y la desgana de Kira a menudo habían puesto una pausa en sus insinuaciones románticas. El día anterior habían hecho una apuesta, una apuesta a que, si Ático ganaba, ella tendría que besarlo. El destino quiso que saliera victorioso, y hoy anticipó que la promesa se cumpliría. Él se aseguraría de eso. Él y Kira tenían horarios de clases separados, por lo que planeaban reunirse durante el recreo, y él avanzaba hacia su punto de encuentro como si su vida dependiera de ello. Después de un minuto de caminata rápida, Ático finalmente llegó al lugar, debajo de las sillas del estadio de fútbol. No perdió tiempo y sacó un spray para el aliento de su bolsillo, administrándolo cinco veces en su boca. Tos, tos, maldita sea, eso fue demasiado, murmuró, tomándose un momento para recuperar la compostura. Luego trató de posicionarse de la manera más atractiva que conocía, se apoyó contra un poste con ambas manos en los bolsillos, intentando dar lo que consideraba una mirada sexy con su rostro. Maldita sea, me veo bien, murmuró. Se rió un poco y decidió esperar a Kira. Sin embargo, a pesar de esperar unos buenos veinte minutos, Kira no estaba a la vista. Aticus había mantenido esa posición todo el tiempo y empezaba a cansarse. ¿Dónde está ella? Se preguntó Aticus en voz alta, cada vez más impaciente. Decidido a romper hoy la virginidad de sus labios, decidió buscarla. Se dirigió a su salón de clases pero ella no estaba por ningún lado. Se acercó a uno de sus compañeros de clase y le preguntó si la habían visto. El compañero de clase mencionó haberla visto antes cerca del laboratorio. Gracias, respondió Aticus antes de apresurarse en dirección al laboratorio. Al acercarse al laboratorio, voces bajas llegaron a sus oídos y la curiosidad se apoderó de él. Miró por una ventana, solo para presenciar a su amada novia, Kira, en un beso apasionado con otro chico, Jackson, el notorio delincuente de su año, conocido por su encanto. Maldita sea, qué luchadora. ¿Así es como besas a tu encantador novio? Jackson preguntó en broma, agarrando su trasero. Kira se rió entre dientes y respondió, ¿Te refieres a ese N.A.R.D.? Solo lo estoy usando para ganar un poco de popularidad. Ni siquiera le permití besarme. Probablemente ahora me esté esperando, pensando que vendría y le daría un beso beso. Solo le diré que tenía que hacer una tarea o algo así. Jackson luego la acercó para darle otro beso. Aticus permaneció allí, con la cabeza en blanco, observándolos durante un buen minuto. Luego simplemente se fue. Regresó a clase y se sentó. Max notó que algo andaba mal y se acercó a él. Pero Aticus forzó una risa falsa y dijo, Estoy bien, con voz ronca. Max pudo sentir que algo andaba mal pero respetó su respuesta y lo dejó en paz. El profesor entró y continuó la lección, pero Aticus estaba perdido en sus pensamientos y apenas registraba nada de lo que se decía. Cuando sonó la campana de la escuela, señalando el final del día, Max se acercó a Aticus con expresión preocupada. Oye, comenzó en voz baja, sé que algo anda mal y entiendo si no quieres hablar de ello, pero anímate, ¿de acuerdo? Aticus simplemente asintió en respuesta, con los ojos todavía vacíos. La preocupación de Max se hizo más profunda, su ceño se frunció mientras se preguntaba cuál era la fuente de la angustia de Aticus. Los dos se dirigieron hacia el aula de detención, donde Aticus continuó con una expresión distante durante todo el castigo. Después de que pasó una hora, señalando el final de su castigo, Max se acercó a Aticus y habló en voz baja, tengo algo importante que atender hoy, tendrás que irte solo a casa, amigo. Puso una mano tranquilizadora en el hombro de Aticus y añadió, anímate, antes de darle una suave palmadita y luego alejarse. Con su bolso en la mano, Aticus emprendió su viaje. Como en sincronía con sus sentimientos, el cielo comenzó a llorar, las gotas de lluvia caían con una suave cadencia. La lluvia coincidía con la desolación que sentía. Imperturbable por la lluvia, continuó caminando, con la mente consumida por sus propios pensamientos. No sabía cómo, pero sus piernas lo llevaron hasta la casa de Kira. Llamó a la puerta y ella respondió. Convenientemente, ella era la única en casa. Entró en la casa, empapado por la lluvia y perdido en sus pensamientos. Kira lo saludó con falsa preocupación. Oye, cariño, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo bajo la lluvia? Kira notó la expresión distante de Aticus y sintió una pizca de inquietud. Espera, ¿por qué estás aquí? Preguntó, su voz teñida de preocupación. Aticus la miró fijamente durante un momento. Al sentir su inquietud, Kira dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de confusión y aprensión. Aticus dio un paso hacia ella y de repente lanzó un puñetazo que conectó con los labios de Kira, provocando que se partieran. Ella cayó al suelo. Aticus, ¿qué diablos? Ayuda. Ella gritó, pero Aticus no escuchó, la golpeó un par de veces y luego se puso de pie, con expresión petrea y su voz carente de calidez mientras se dirigía a Kira. Estamos a través. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de finalidad, cuando se dio la vuelta y salió de la casa. Aticus continuó caminando bajo la lluvia, perdido en sus pensamientos mientras las pesadas gotas caían a su alrededor. La zona quedó desierta debido al agua cero, creando una sensación de aislamiento. Después de una hora de caminata, Aticus finalmente llegó a casa. Entró, completamente empapado por la lluvia. A pesar de su corazón roto, Aticus no pudo evitar notar la inusual tranquilidad que flotaba en el aire. Bien, mamá tuvo ese doble turno hoy, se recordó a sí mismo, con un dejo de preocupación en su voz. Debería hacer algo para ella antes de que regrese. Con eso en mente, Aticus se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa. Su casa era modesta, un apartamento de dos dormitorios con un diseño abierto que combinaba la cocina, el comedor y la sala de estar. Si bien su madre no era rica, le proporcionó a Aticus todo lo que necesitaba y trabajó incansablemente después de que su padre se fue cuando ella quedó embarazada. Después de secarse y ponerse ropa seca, Aticus se dirigió a la cocina para preparar una comida para su madre. Sin lugar a dudas, Aticus era un hombre de familia y su amor por su madre era inquebrantable. Mientras contemplaba que cocinar, decidió hacer salteados. Aticus abrió la nevera para sacar algunas verduras y cogió un cuchillo para empezar a cortar. Me encantaría un poco, hablo de repente una voz detrás de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Aticus y su cuerpo se tensó. La voz era tranquila y serena, tan serena como un lago tranquilo, emitiendo un aire de indiferencia como si esto fuera algo normal. El cuchillo que había estado sosteniéndose congeló en el aire. Oms la mente de Aticus se aceleró mientras intentaba identificar la fuente de la voz. Se enorgullecía de tener una memoria aguda y de poder recordar hasta el más mínimo detalle de las personas que había conocido. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo ubicar la voz ni recordar a nadie que conociera que sonara así. Sujetó el cuchillo con más fuerza y rápidamente se giró para enfrentarse a la fuente de la voz. Allí, sentado a la cabecera de la mesa del comedor, a sólo unos pasos de la cocina, había un hombre. El hombre parecía tener unos cuarenta años y estaba impecablemente arreglado. Tenía una barba bien afeitada que enfatizaba su mandíbula cincelada y su atuendo irradiaba sofisticación. Llevaba una chaqueta bien ajustada que cubría elegantemente su cuerpo. Aunque Aticus no tenía idea de cómo pelear, si sabía una cosa con certeza, el cuchillo que tenía en la mano estaba afilado. Con una mirada cautelosa y cautelosa, levantó el cuchillo un poco más y se inclinó ligeramente. Él preguntó, ¿qué quieres? Aticus no se hacía ilusiones de que este hombre hubiera irrumpido en su casa con buenas intenciones. No era tan tonto como para pensar que razonar con él era una opción. Su corazón se aceleró mientras se preguntaba cómo no había notado su presencia antes. Una sonrisa escalofriante se extendió por el rostro del hombre, una sonrisa que provocó escalofríos por la espalda de Aticus. De repente se puso de pie, lo que hizo que Aticus retrocediera instintivamente. El hombre siguió acercándose y cada paso enviaba ondas de miedo a través del cuerpo de Aticus. A pesar de la tensa situación, la voz del hombre permaneció extrañamente tranquila y pacífica mientras respondía, aunque me encantaría responder a sus preguntas, estoy un poco presionado por el tiempo. Continuó hablando y sus palabras enviaron otra onda de choque a través de la mente de Aticus. Honestamente, estaba un poco reacio cuando el maestro te eligió, pero después de ver lo que le hiciste a esa chica, entendí por qué. Aunque nunca había golpeado a una mujer, verte vengarte fue un poco emocionante. Los pensamientos de Aticus estaban confusos. Me estaba siguiendo se preguntó, incapaz de comprender cómo era posible. Mientras llovía y él estaba perdido en sus pensamientos, lo que le había hecho a Kira había ocurrido dentro de su casa. Como había visto todo este hombre. Cuando el hombre se acercó, Aticus se dio cuenta de que no tenía espacio para retroceder más. Agarró con más fuerza el cuchillo. Atacaré si se acerca, decidió. El hombre simplemente se rió entre dientes como si leyera su mente. Se detuvo a unos metros de Aticus y de su chaqueta sacó un arma y le apuntó, haciendo que su corazón se acelerara. Siguieron sus palabras, asegúrate de entretenernos, pronunció, que antes de que Aticus pudiera reaccionar, el hombre apretó el gatillo, la bala cortó el aire y atravesó la cabeza de Aticus sin piedad. Sin prisa, el hombre sopló fríamente la boca del arma y devolvió el arma a su chaqueta antes de alejarse con una sonrisa de satisfacción. Esto debería ser bueno, murmuró para sí mismo. Sólo el silencio invadió la casa, y la única presencia que quedaba era el cuerpo sin vida de un chico de secundaria. Aticus estaba muerto. Capítulo 3 Renacimiento. Reencarnación. El concepto de reencarnación es una noción absurda, algunos creen fervientemente en él mientras que otros lo descartan por completo. Aticus no creía en el renacimiento. Pensó que la muerte era el final. Sin embargo, como si intentara reírse de su cara. Felicidades, es un bebé. Se parece a Avalon. Aticus observó como el médico lo envolvía suavemente en una suave manta y se lo pasaba a una mujer sentada débilmente en una lujosa cama de hospital. La mujer poseía una belleza etérea que cautivaba a todos los que la veían. Su cabello, una cascada de mechones dorados, brillaba como la luz del sol, enmarcando un rostro que irradiaba calidez y gracia. Sus brillantes ojos ceruleos contenían una profundidad que parecía susurrar secretos de miles de historias. Sus rasgos eran delicados y perfectamente proporcionados, con pómulos altos que acentuaban su tez perfecta. Sus labios rosados se curvaron en una sonrisa cautivadora, revelando una hilera de dientes blancos nacarados que brillaban con una expresión alegre. Él no está llorando. ¿Por qué? Siomara, la voz de Anastasia estaba llena de preocupación mientras se acercaba, con el ceño fruncido por la preocupación. Su instinto maternal estaba en alerta máxima y no pudo evitar preguntarse por qué su pequeño estaba inusualmente callado. Hay algo mal murmuró suavemente, con la mirada fija en su bebé. Siomara, la experimentada doctora, encontró la mirada de Anastasia con expresión pensativa. Hay casos en los que es posible que los bebés no lloren inmediatamente después del nacimiento, explicó amablemente, y su comportamiento profesional ayudó a calmar a la madre preocupada. Por favor, continúe descansando durante un par de días y si nota algún cambio inusual o inquietud, no dude en informarme. La curiosidad de Siomara se vio despertada por el raro suceso, a pesar de sus conocimientos médicos, encontrarse con una situación así de primera mano seguía siendo una anomalía desconcertante. «¿Está seguro?» preguntó Anastasia, mientras miraba su pequeño sol con genuino afecto, todavía no convencida. Siomara mantuvo su comportamiento sereno y ofreció otro gesto reconfortante. «Realmente creo que estará bien», reiteró, con un tono tranquilizador y tranquilizador. Anastasia finalmente cedió, aunque con un rastro persistente de preocupación. «Está bien. Gracias por tu ayuda, Xio», dijo agradecida, sin dejar de mirar el bulto en sus brazos. «Cuando quieras, Ana», respondió Seomara con una sonrisa afectuosa, su propia preocupación enmascarada por su profesionalismo. Se giró para salir de la habitación, con pasos suaves y decididos. «Déjenme ir a informar a los demás que todo está bien. Deben estar bastante preocupados», añadió, ampliando su sonrisa. Pasaron unos minutos y el corazón de Anastasia se calentó al observar la entrada de dos mujeres y un hombre a la habitación, sus sonrisas destilaban calidez y cuidado. Zelda, con su radiante presencia, mira a Anastasia y al recién nacido con una mezcla de preocupación y cariño. Sus mechones dorados enmarcaban su rostro con elegancia y sus ojos preocupados contenían una mirada tranquilizadora. «Oh, cariño, estás bien», preguntó con voz llena de preocupación maternal. Anastasia logró esbozar una sonrisa cansada pero contenta. «Estoy bien, mamá», le aseguró con voz suave pero sincera. Traer una nueva vida al mundo la había dejado cansada pero al mismo tiempo regocijada. Ethan, radiante de orgullo, intervino en broma, «Ja ja ja, se ve guapo igual que yo». Su sonrisa era contagiosa y su distinguida presencia era evidente en cada palabra y gesto. Su cabello, de un tono negro experimentado, contenía toda una vida de experiencias y sabiduría. Levantando suavemente a su nieto, hizo muecas en un esfuerzo decidido por provocar la risa del niño. La mirada de Anastasia se dirigió a Freya, su suegra, que tenía una expresión más sombría. «Él no está aquí, ¿verdad?» La voz de Anastasia tenía un matiz de tristeza mientras preguntaba. «Lo siento cariño», respondió Freya, su tono comprensivo mientras sacudía la cabeza. Su aura irradiaba poder y fuerza innegables, y su cabello azul suelto simbolizaba la sabiduría que venía con la era. El corazón de Anastasia se hundió, su preocupación por la seguridad de su marido era evidente en sus ojos. La ausencia pesaba mucho en su mente. «Estoy segura de que volverá una vez que se entere de que has dado a luz a un hijo». El intento de Zelda de levantar el ánimo de Anastasia se encontró con una respuesta silenciosa. «Hm», respondió Anastasia suavemente, sus pensamientos todavía nublados por la preocupación. Ethan cambió la conversación a un tema más feliz. «Entonces, ¿cómo has decidido llamar a nuestro nieto?» preguntó, esperando hacerle sonreír. Los ojos de Anastasia se iluminaron de alegría cuando aprovechó la oportunidad para compartir su decisión. «Quiero que su nombre sea». Hizo una pausa, su mente corriendo para encontrar el nombre perfecto. De repente, surgió un nombre que transmitía una sensación de fuerza y significado. «Atticus». «Su nombre será Atticus Ravenstein». «Atticus, qué nombre tan bonito». «Le sienta perfecto», exclamó Zelda con la voz llena de admiración. Anastasia estuvo de acuerdo de todo corazón, con una sonrisa radiante mientras se deleitaba encontrando el nombre ideal para su hijo. Al poco tiempo, Xiomara entró en la habitación con una botella de líquido de color azul intenso. «Está bien, creo que será mejor que la dejes descansar». Dar a luz claramente la agotó, sugirió gentilmente, su experiencia era evidente. «Toma, bebe esto y descansa un poco, Ana». Las palabras de Xiomara estuvieron acompañadas de una reconfortante sonrisa. «Creo que Atticus es un gran nombre», añadió cálidamente. «Gracias, estoy un poco cansada», respondió Anastasia agradecida, aceptando la botella y sorbiendo su contenido. Cuando su cansancio comenzó a disiparse, confió a su hijo recién nacido al gentil cuidado de Zelda. Zelda acunó a Atticus con tierno cuidado, colocándolo en una cuna meticulosamente elaborada, adornada con tallas ornamentadas y húndose el majestuoso. La cuna exudaba un aire de majestuosidad, un lugar de descanso apropiado para el recién nombrado Atticus. Cuando salieron de la habitación, los buenos deseos y esperanzas para la pronta recuperación de Anastasia resonaron a su paso. Mientras tanto, el joven Atticus se encontró lidiando con un torbellino existencial. «¿Qué diablos está pasando?» reflexionó, desconcertado por los acontecimientos que se desarrollaban y el peso de su recién descubierta existencia. Capítulo 4 «Creciendo». Habían pasado tres días desde que ocurrió todo el fiasco de la reencarnación y Atticus todavía lo negaba. Le parecía tan absurdo. «Supongo que el budismo tiene algunas verdades». «Razonó Atticus». «En realidad, nunca había sido una persona religiosa. Pensó que después de la vida sólo había nada». El enfoque de Atticus sobre cuestiones de fe y espiritualidad siempre se había basado en la racionalidad. Se consideraba un escéptico y confiaba en la evidencia empírica, el pensamiento crítico y la razón. Aunque su madre en la tierra había insistido en asistir a la iglesia todos los domingos, Atticus había mantenido una postura de desapego de las creencias religiosas. Y, sin embargo, mientras luchaba con las consecuencias de su inexplicable experiencia, se encontró en una encrucijada donde los límites de la racionalidad parecían difuminarse con las enigmáticas fuerzas en juego. «Han pasado tres días. Supongo que ya es hora de que acepte mi situación». Pensó Atticus, y su comprensión fue acompañada por un suave golpe en su mejilla por parte de una mujer rubia. «Boba», respondió Atticus, esperando que su simple expresión desalentara más atención. «Son muy persistentes», observó Atticus, sintiéndose ligeramente exasperado por la atención que estaba recibiendo. En medio de las interacciones, Atticus no pudo evitar formarse impresiones de las personas que lo rodeaban. «Nueva madre», Anastasia. «Parece feliz», notó mientras su mirada se dirigía a la mujer rubia. «Mira Aira, me agarró el dedo», exclamó Anastasia, con su alegría evidente. «Sí», mi señora, respondió Aria, mientras le daba a Atticus una cálida sonrisa. Ella era Ravenblade de Anastasia, su guardaespaldas. «Aquí, Atticus, agarra el dedo de mamá». Anastasia exclamó emocionada. «Ella es hermosa». Atticus esbozó una pequeña sonrisa y le cogió el dedo. «Sí, agárralo». Anastasia, emocionada al ver a Atticus agarrando su dedo nuevamente. «Maldita sea, esto es agotador». Atticus se preguntó por qué se sentía tan cansado cuando en realidad no hacía nada. «Supongo que así es como se siente un bebé. No es de extrañar que lo único que hagan sea defecar, comer y dormir», reflexionó Atticus. «Me alegro de que al menos hable en inglés», añadió con sensación de alivio. «No tendré que aprender un idioma desde cero». «Mi señora, parece que el joven maestro está cansado», Aria anotó la expresión cansada de Atticus. «Sí, tienes razón, Aria», respondió Anastasia, con un dejo de decepción en su voz al darse cuenta de que deberían dejarlo descansar. Cubrió cuidadosamente a Atticus con una cómoda manta y lo dejó tranquilamente para que disfrutara de su sueño. «Ahora me quedo con mis pensamientos», se dio cuenta Atticus, sintiendo una mezcla de emociones. Atticus no pudo evitar reflexionar sobre su muerte prematura y el posterior renacimiento. Mientras Atticus reflexionaba sobre su propia muerte, no pudo evitar preguntarse por qué lo habían matado. Las últimas palabras del hombre, «Entreténnos», resonaron en su mente, dejándolo desconcertado. «Entretenerlo, vea un maldito circo si quieres entretenimiento» pensó con amargura, sus pensamientos eran un torbellino de confusión e ira. Después de una breve pausa, prevaleció una oleada de racionalidad. «Cálmate, Atticus, no hay nada que puedas hacer al respecto ahora». Tomando lindas respiraciones medidas, continuó con sus pensamientos. «Debe haber una razón para mi reencarnación. ¿Es este nuevo mundo un campo de juegos o algo así?» Atticus siempre había sido una persona lógica. «Nunca se consideró alguien tan excepcional como para merecer ser elegido para la reencarnación. Lo resolveré eventualmente. Por ahora sólo hay un camino a seguir, vivir», resolvió. La preocupación por su madre se deslizó en sus pensamientos. «Espero que mamá esté bien», reflexionó, con una punzada de preocupación atravesando sus emociones. «No importa cuánto tiempo tarde, haré que te arrepientas de esto». La determinación impulsó la promesa de Atticus de cazar a su asesino y hacerle pagar. Atticus estaba impulsado por un fuerte sentido de venganza, asegurándose de corresponder cualquier acción dirigida hacia él. Aunque Kira le había destrozado el corazón con sus acciones, Atticus no era del tipo que permitía que su traición moldeara sus interacciones con los demás o dictara cómo avanzaría en la vida. Siempre había seguido un mantra a lo largo de su vida, ojo por ojo. Después de lo que le hizo, el asunto quedó básicamente olvidado. «Por ahora, esta es mi nueva realidad y la aprovecharé al máximo», declaró Atticus, con la determinación encendiendo su espíritu. «Me aseguraré de que se arrepienta de haberme hecho esto» añadió. Cuando el sueño se apoderó de él, los últimos pensamientos de Atticus se llenaron de determinación de buscar venganza. Pasaron seis meses desde que nació Atticus. Su vida ha sido monitoreada de cerca y observada con vigilancia inquebrantable por Anastasia o Aria. La vida de niño fue dura para Atticus. No podía moverse mucho ni hablar, básicamente no había nada que hacer más que comer, dormir y hacer caca. «Esta habría sido la vida si no fuera por esta maldita mujer», pensó. «Ven aquí, mi pequeño At». La voz emocionada de Anastasia resonó. Actualmente se encontraban en una lujosa habitación llena de juguetes y demás objetos. Cada centímetro de la habitación estaba acolchado y el suelo estaba cubierto con un material suave. Anastasia no había escatimado esfuerzos para garantizar que Atticus tuviera un lugar muy seguro donde jugar. «Bababa», arrulló y gorgoteó a Atticus en respuesta, su comunicación se limitó a estos sonidos inocentes. «Ser un niño es más difícil de lo que pensaba», contempló mientras intentaba usar sus pequeñas manos de bebé para gatear hacia Anastasia. Los intentos de Anastasia de involucrarlo continuaron mientras le presentaba un suenajero para que jugara. «Mira, Atticus, un suenajero divertido, ¿puedes sacudirlo también?» «Oh, no, otra vez no», suspiró Atticus y respondió agitando el suenajero, provocando alegría en Anastasia. «Es un buen chico», elogió. «Bien, bien, pequeño At. Papá vendrá pronto. ¿Estás emocionado?» Anastasia le preguntó a Atticus mientras lo levantaba con ternura. «Mmm, ¿un padre? Ese es un nuevo giro», reflexionó Atticus, contemplando la presencia de una figura paterna en esta vida. Atticus nunca conoció a su padre en la Tierra. Se escapó antes de nacer, pero su madre siempre había sido lo único que necesitaba, así que no le importaba. «Bueno, veamos cómo se desarrolla esto». «Guau, ¿tú también estás emocionado, pequeño At. ¿Quieres ver a papá?» «Simplemente ignorémosla y durmamos un poco. Un padre, eh», pensó Atticus con una sonrisa en su rostro antes de cerrar los ojos. Capítulo 5, Avalon Ravenstein. Avalon Ravenstein, un demonio en el campo de batalla, regresó del campo de batalla en su elegante vehículo flotante. Cuando salió, su presencia llamó la atención, su figura alta e imponente irradiaba el poder de un rango de gran maestro. Vestida impecablemente con un traje a medida, Avalon encarnaba elegancia y refinamiento. Su fuerte mandíbula y sus ojos penetrantes transmitían determinación, mientras que su cabello blanco cuidadosamente peinado añadía un toque suave a su apariencia general. Levantó la vista y vio a su mayordomo erguido y orgulloso, una figura de fuerza y sabiduría. El mayordomo, Poman, un viejo veterano de guerra con un rostro desgastado por años de experiencia, exudaba un aura de resistencia y también mostraba su rango de gran maestro. Sus ojos estaban llenos de una profunda comprensión de los horrores de la guerra. Con una reverencia respetuosa, Poman saludó a Avalon, su voz cargaba el peso de innumerables batallas libradas y ganadas. «Bienvenido a casa, maestro Avalon», dijo, sus palabras mezcladas con un sentimiento de admiración. «Es bueno verte regresar sano y salvo». Avalon, un poco impaciente por ver a su hijo y a su esposa, «Gracias, Poman», respondió, usando el nombre del mayordomo con familiaridad y respeto. Poman había estado con la familia Ravenstein desde que era pequeño. «Es bueno estar de regreso». «¿Dónde están?», preguntó Avalon. Poman sonrió claramente esperando la pregunta. «¿Están en la habitación del joven maestro, señor?», respondió respetuosamente. Avalon sonrió y luego comenzó a caminar rápidamente hacia la mansión. Antes de irse, él y Anastasia habían decidido una habitación para su recién nacido. Después de un largo año de ausencia, el corazón de Avalon se llenó de anticipación mientras se dirigía hacia su esposa y su precioso hijo de siete meses. Las puertas se abrieron, revelando la opulencia del interior. Los pasos de Avalon resonaron en el vestíbulo de mármol mientras caminaba hacia la habitación donde debería estar su recién nacido con su encantadora esposa. El aire se llenó de una mezcla de anticipación nerviosa y alegría tácita. Al entrar en la habitación, los ojos de Avalon inmediatamente buscaron el pequeño bulto de vida acurrucado en los brazos de su esposa Anastasia. Su fuerte presencia se suavizó a medida que se acercaba a ellos, y su exterior endurecido por la batalla dio paso a la ternura. Gentilmente, Avalon besó a su esposa en la frente y murmuró un suave lo siento, llegó tarde en sus oídos. Extendió la mano para tomar a su hijo en sus brazos. Mientras acunaba a su hijo contra su pecho, una oleada de calidez recorrió las yemas de los dedos de Avalon. ¿Qué nombre elegiste? Avalon le preguntó a su esposa, Atticus. Atticus Ravenstein respondió Anastasia con una sonrisa, feliz de ver a su esposo finalmente de regreso a casa sano y salvo. Aunque se había comunicado mucho con él, era mejor verlo en persona. Atticus murmuró, es un nombre poderoso, me encanta, exclamó Avalon, feliz con el nombre que eligió su esposa. Ella se negó a decírselo y le pidió que volviera a casa primero. Me pregunto, pensó Avalon. Luego trató de comprobar disimuladamente cómo reaccionaría Atticus Almana. Cuanto mejor respondía un niño a Maná. Mayor era su talento. Esta forma de comprobar el talento de un niño no era del todo exacta, pero daría una estimación del talento del niño. Cerró los ojos y enfocó su Maná, sondeando delicadamente las profundidades del ser de Atticus. Un aura vibrante envolvió a Atticus, creando una conexión etérea entre ellos. Como una suave brisa, la calidez del Maná impregnó el cuerpo de Atticus, extendiéndose por sus venas y pulsando con una energía relajante. Atticus, inicialmente desconcertado por la sensación, pronto se rindió ante la encantadora calidez. Podía sentir la energía atravesando su cuerpo, su esencia mágica entrelazándose con su propia esencia. La sensación del Maná moviéndose alrededor de Atticus fue a la vez estimulante y reconfortante. Era como si la esencia misma de su existencia estuviera siendo suavemente acariciada por la energía mística, sin dejar piedras sin remover. ¿Qué es esta sensación? Atticus exclamó para sus adentros. Escuchó que su padre finalmente había llegado y estaba ansioso por conocerlo. Inicialmente quedó desconcertado por la fuerte presencia de Avalon, pero se relajó cuando su expresión se suavizó. Estaba un poco confundido cuando vio a Avalon cerrar los ojos, no esperaba que esto sucediera. ¿Es esto o magia? Por favor di que si esperaba que lo que fuera que Avalon estuviera haciendo fuera mágico. Anastasia, que notó a Avalon, de repente lo golpeó en la nuca rompiendo su concentración. Cariño, ¿qué diablos estás haciendo? dijo Anastasia, su rostro se contrae en una sonrisa enojada. Avalon, que se dio cuenta de esto, de repente se pone visiblemente nervioso. Era temido en el campo de batalla, pero sabe que no es nada comparado con cuando su esposa se enojó. Ella es la encarnación del mal, un demonio, un hermoso diablo. Lo siento, Ana, me dejé llevar. Solo quería comprobar su potencial, dijo Avalon dócilmente. Si la gente de afuera se enterara de que Avalon Ravenstein, el señor de la guerra del infierno, estaba hablando así, lo negarían con todas sus fuerzas. Aún es muy pequeño, cariño, pasará por su despertar cuando sea mayor, como todos los demás niños, respondió Anastasia. Agarró a Aticus y lo colocó suavemente en su cama. Deberíamos dejarlo descansar, creo que ya ha tenido suficiente por hoy. Anastasia dijo mientras le daba a Aticus un beso en la frente. Está bien Ana. Avalon también le dio a Aticus un beso en la frente. Salieron de la habitación, dejando a Aticus desconcertado reflexionando sobre lo que acababa de descubrir en plena noche, la luna colgaba en lo alto del cielo, arrojando un brillo plateado a través de la ventana del dormitorio de Aticus. Mientras el mundo a su alrededor dormía, Aticus se despertó lentamente de su sueño. Lo había despertado un profundo anhelo de explorar los reinos de la magia. Eso tenía que ser mágico pensó para sus adentros. ¿Cómo hago con esto? No lo escuché decir nada antes de usarlo reflexionó Aticus. Tal vez sea algo interno razonó. Supongo que no hará daño intentarlo. Él decidió. De repente, Aticus cerró los ojos en profunda concentración. Con cada respiración, inhala profundamente, sintiendo el aire llenar sus pulmones, girando y bailando dentro de él. Exhala lentamente, liberando cualquier distracción o duda que amenace con perturbar su concentración. Su mente se convierte en un lienzo, en blanco y receptivo, listo para ser pintado con colores vibrantes. Después de unos minutos sin ningún cambio, Aticus abrió los ojos, con la frustración escrita en todo su rostro. ¿Qué estoy haciendo mal? Se preguntó a sí mismo. Si no es interno, ¿entonces es del aire? Sí, intentémoslo, supuso. Con el corazón lleno de determinación, cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire llenara sus pulmones. Con cada inhalación, imaginaba que el aire llevaba rastros de la energía que usaba a balón, arremolinándose y bailando dentro de él. Fue fácil porque podía recordar cómo se sentía la energía. Aticus pronto descubrió que el aire tenía la clave para comprender la energía que sentía, podía sentir rastros de energía en el aire. Profundizó en esta práctica, aprendiendo a controlar el flujo de su respiración y dirigiéndola a diferentes partes de su cuerpo. Con cada respiración, visualizaba la energía corriendo por sus venas como un río de energía. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la conexión de Aticus con la energía se hizo más fuerte. Podía sentir los cambios sutiles en el viento, sintiendo la presencia de la energía en el entorno circundante. El viaje de Aticus no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que no se le daba la oportunidad de concentrarse. Sólo tenía unas pocas horas por la noche después de que Anastasia se fuera a la cama antes de que su pequeño cuerpo le rogara que durmiera. Pero él perseveró. Después de tres meses de su inquelentable determinación, Aticus poco a poco empezó a sentir la energía dentro de él. Podía sentir la energía entrando en su cuerpo y llegando al pequeño núcleo de su ombligo. Aunque era pequeño, podía sentir que tenía el potencial de desbloquear habilidades inimaginables. A medida que profundiza en su meditación, comienza a sentir una sutil sensación de hormigueo, como pequeñas chispas eléctricas bailando debajo de su piel. Comenzó en la base de su columna y ascendió lentamente, como si despertara centros de energía dormidos dentro de él. Visualiza esta sensación como una bola de luz resplandeciente, volviéndose más brillante y vibrante con cada momento que pasa, luego una sacudida de dolor repentinamente rompe su concentración y se encuentra cara a cara con Anastasia, luciendo extremadamente preocupada. Capítulo 6 Despertar. Anastasia estaba meditando en una habitación. La habitación era blanca y una maravilla de tecnología avanzada, irradia una sensación de modernidad e innovación, con su diseño elegante y características sorprendentes. Sus paredes inmaculadas y sus pisos pulidos crean una atmósfera de pureza y concentración, mientras que la habitación en sí está bañada por una luz suave y etérea, dándole un ambiente de otro mundo. Sólo la familia Ravenstein y algunos otros, que debido a su inmensa riqueza e influencia, pueden permitirse una sala de entrenamiento tan extraordinaria, sirviendo como testimonio de su estatus y poder. Mientras estaba sentada con las piernas cruzadas, su respiración constante y su rostro sereno, tratando de canalizar mana y aumentar su poder, de repente, en medio de la tranquilidad de la noche, Anastasia sintió una oleada de mana emanando de la habitación de su hijo. Sin perder ningún momento, Anastasia entró en acción, impulsada por el amor inquebrantable y los instintos protectores de una madre. Mientras se acercaba a la puerta de su habitación, una sensación de presentimiento se apoderó de ella, intensificando su urgencia. ¿Qué pudo haber causado esta repentina oleada de mana? Está Atticus en peligro. El corazón de Anastasia latía con fuerza en su pecho, su mente corría con innumerables escenarios. Con un movimiento rápido, abrió la puerta y entró en la habitación. La habitación que alguna vez fue serena y ordenada se había transformado en un escenario de caos y destrucción. El corazón de Anastasia dio un vuelco, temiéndolo peor para su hijo. Sin embargo, sus preocupaciones se aliviaron instantáneamente cuando lo vio, sano y salvo, en medio de los escombros. Con una mezcla de alivio y desconcierto, Anastasia corrió hacia su hijo y lo levantó en brazos. Ella lo examinó cuidadosamente, asegurándose de que estuviera ileso a pesar de la destrucción que los rodeaba. Unos segundos más tarde, Avalon irrumpió en la habitación, dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo que amenazara la vida de su hijo. Se calmó cuando vio a su esposa abrazando a su hijo en medio de los escombros, ambos ilesos. ¿Qué diablos pasó? Preguntó Avalon, preguntándose qué causó el aumento de mana. Notó una tonelada de mana que emanaba de Atticus, pero no podía creer que su hijo de un año lo causara. Sonaba tan absurdo que acabó con el pensamiento en su mente, como burlándose de su estupidez. Anastasia respondió Atticus despertó su núcleo, todavía no podía creerlo. Si las otras familias se enteraran de que un niño de un año despertó su núcleo, utilizarían todos los recursos que tuvieran a su disposición para asegurarse de que no viviera hasta el día siguiente. Especialmente la Orden Obsidiana pensó gravemente. La Orden Obsidiana, este grupo oscuro, envuelto en secreto y alimentado por una devoción fanática. Sus miembros niegan su humanidad y en cambio adoran a los enigmáticos Thorbans. Creen firmemente que estas entidades alienígenas han sido enviadas para otorgar la salvación al reino del Doralt. Impulsada por sus celosas convicciones, la Orden Obsidiana se ha infiltrado no sólo en la raza humana sino también en otras razas. Su alcance insidioso se extiende por todo el mundo. Tengo que asegurarme de que esto no salga a la luz, pensó. Aria Anastasia la llamó Ravenblade inmediatamente. Sí, mi señora. Aria respondió, inclinándose. Asegúrate de que nadie se entere de esto. Crea un rumor, haz que parezca que Atticus fue atacado por asesinos. No eran los únicos individuos dentro de la finca. Cualquiera que poseyera incluso un mínimo de fuerza habría sentido la poderosa oleada de mana. Si no se abordan, podrían formularse varias interpretaciones, todas las cuales eventualmente atribuirían singularidad a Atticus. Para evitarlo, era más prudente desviar sus procesos de pensamiento desde el principio. Como desee, mi señora. respondió Aria, desapareciendo entre las sombras. Estaba tan desconcertada como Anastasia. No esperar que un niño de un año despierte. Ella siempre había notado que el mana lo rodeaba, pero había asumido que simplemente tenía talento y lo estaba absorbiendo inconscientemente. Nunca pensó que Atticus despertaría. Para despertar, tienes que absorber mana en una habitación sellada, con una alta densidad de mana, como lo hacen la mayoría de los niños de familias numerosas que pueden permitírselo. E incluso entonces, se necesitan uno o dos meses para despertar. O espere a despertar naturalmente alrededor del 10 a 12, ya que su núcleo habría absorbido suficiente mana de forma natural. No pensó que él tendría tanto talento como para haber absorbido lo suficiente como para despertar tan pronto. Lo protegeré pase lo que pase, murmuró, decidida a proteger a Atticus. Ella había sido Ravenblade de Anastasia durante dos años cuando se casó con un miembro de la familia Ravenstein. Desde muy joven, Arya mostró un talento excepcional para el combate y el sigilo, lo que la convirtió en una candidata perfecta para el papel de guardaespaldas y protectora personal. Los Ravenblades fueron criados como asesinos desde una edad temprana y actúan como guardaespaldas de unos pocos privilegiados en la familia Ravenstein. La lealtad y dedicación de Arya hacia Anastasia son inquebrantables. Ha jurado proteger a su dama a toda costa y está dispuesta a hacer todo lo posible para garantizar su seguridad. El primer día que vio a Atticus, algo dentro de ella se agitó y sintió un deseo abrumador de proteger y cuidar esta vida inocente. A pesar de su educación despiadada, el corazón de Arya se conmovió e hizo una promesa solemne de proteger a Atticus de cualquier daño. Después de que Arya se fue, Anastasia se volvió hacia su marido, con el rostro marcado por la preocupación. Tenemos que mantener esto en secreto, cariño. Su vida estará en peligro si alguien se entera, dijo. No te preocupes, Ana. Nadie se enterará aseguró a Balón cariñosamente y besó a su esposa en la frente. No pudo evitar preocuparse también por su hijo. Después de unos minutos, abandonaron la habitación destrozada con Atticus, cada uno pensando seriamente. Después de arropar a Atticus para dormir, Anastasia permaneció a su lado, con la mirada fija en él, perdida en una profunda contemplación. En ese momento, exudaba un aire de determinación y fuerza inquebrantables, un testimonio de su formidable presencia en el campo de batalla. Una vez una fuerza a tener en cuenta, había dejado atrás su vida de guerra después de quedar embarazada de Atticus. No dejaré que te pase nada. Anastasia murmuró, con el rostro lleno de afecto. Luego besó a Atticus en la frente y salió de la habitación. Unos minutos después Anastasia salió de la habitación. Atticus abrió los ojos como si no estuviera durmiendo. Pensé que ella nunca se iría, pensó. Se sentía como si estuviera pasando por una especie de monólogo interior o algo así. Fingió quedarse dormido cuando Anastasia estaba cerca para que ella se fuera rápidamente, pero se frustró cuando ella se quedó allí mirándolo. Recuerdo haber visto una especie de interfaz del sistema antes de que mamá entrara en mi habitación, reflexionó. Me recuerda a esas novelas que leí en la tierra. De repente, un recuerdo surgió en su mente, lo que le provocó un pensamiento, estado Atticus gritó dentro de sus pensamientos. De repente notó un destello de luz por el rabillo del ojo. Intrigado, pensó en lo fácil que sería si apareciera frente a él y se asombró al encontrar una interfaz de sistema holográfico materializándose frente a su rostro. Perfil de personaje, nombre de usuario, Atticus Ravenstein Edad, 1 género masculino, raza, humana atributos, fuerza, 1 agilidad, 1 resistencia, 1 vitalidad, 3 inteligencia, 5 encanto, 3 rango, novato, talento, mítico línea de sangre, bloqueada habilidades, habilidades innatas, ocultar, grado, mítico, la capacidad de ocultar tu poder a cualquiera, independientemente de tu rango. Puedes elegir qué nivel quieres que se muestre, mierda, como no se me ocurrió comprobar si tenía un sistema Atticus se reprendió a sí mismo, con la frustración burbujeando en su interior, es básicamente reencarnación 101, renaces, obtienes un sistema sobrealimentado, es como el paquete estándar, maldita sea, he desperdiciado un año entero el arrepentimiento lo carcomió al darse cuenta de que había pasado por alto lo que parecía un aspecto fundamental de su nueva existencia. Atticus tardó unos minutos en recuperarse y poner sus pensamientos en orden, después de eso, comenzó a revisar su sistema, lo primero que notó fue la habilidad y el atributo bloqueado, mmm, cerrado, eh, quizás despertaré mi línea de sangre más tarde, eso espero, razonó mientras su mente procesaba la información, oh, tengo una habilidad gratis, lindo, y también es bastante útil, luego sus pensamientos se centraron en la ausencia de orientación, oye, ¿dónde está mi peculiaría? ¿se supone que debo descubrir este sistema yo mismo? recordó los tropos de las novelas que había leído, donde los protagonistas a menudo tenían una inteligencia artificial para ayudarlos con sus nuevas habilidades ese bastardo probablemente pensó que yo no necesitaría uno, supongo que parece bastante sencillo, conjeturo, bueno, al menos es mejor que nada, sin duda me ayudará a seguir fácilmente cualquier progreso que haga, Atticus se centró en su atributo y se sorprendió al ver la pantalla que explicaba el significado de los atributos en los que se centró fuerza, este atributo mide la potencia física y la capacidad muscular de un individuo, determina la capacidad de ejercer fuerza, levantar objetos pesados y realizar tareas físicamente exigentes, agilidad, este atributo representa la velocidad, agilidad y coordinación de un individuo, determina la capacidad de moverse rápidamente, reaccionar con rapidez y mantener el equilibrio en diversas situaciones, resistencia, este atributo mide la resistencia, la resistencia y la capacidad para mantener un esfuerzo físico o mental prolongado, determina la capacidad para resistir la fatiga, soportar condiciones desafiantes y mantener el rendimiento durante periodos prolongados, vitalidad, este atributo refleja la salud, la energía y el vigor general desde un individuo o sistema, abarca el bienestar físico y mental, incluidos factores como la vitalidad, la longevidad y la vitalidad general, inteligencia, este atributo representa las habilidades cognitivas, las habilidades para resolver problemas y el conocimiento de un individuo o sistema, determina la capacidad de aprender, razonar, analizar información y tomar decisiones informadas, encanto, este atributo mide la capacidad de atraer, influir y persuadir a los demás, abarca carisma, simpatía y el poder de cautivar e involucrar a las personas a través de habilidades interpersonales y una personalidad magnética, rango, esto representa su rango en la escala de poder, habilidades, esto abarca las habilidades que aprendiste, como técnicas de combate, artesanía o conocimientos especializados, línea de sangre, este atributo que denota la herencia o linaje del anfitrión, a menudo asociado con rasgos, poderes o habilidades únicos transmitidos de generación en generación, si, bastante sencillo, el rango de novicio debe ser el de primer rango, concluyó Atticus, bien, ahora sé que puedo volverme más fuerte, por ahora me centraré en aumentar la cantidad de energía contenida en este núcleo, no sé nada sobre cómo entrena la gente en este mundo, pero lo que sí sé es, más siempre es bueno determinación ardiendo dentro de él, trató de reunir la energía me pregunto cuál sería mi linaje, pensó mientras dejaba escapar un lindo bostezo, maldito sea el cuerpo de este niño, supongo que continuaré mañana sus ojos y se quedó dormido, sin que Atticus lo supiera, Aria, siempre vigilante, observaba cada uno de sus movimientos desde la oscuridad, ella notó un cambio sutil en su aura, como si estuviera reuniendo mana en su núcleo de mana, esta visión sólo alimentó su determinación de protegerlo de cualquier daño potencial, los ojos de Aria permanecieron fijos en Atticus, inquebrantables y llenos de una mezcla de preocupación y determinación, sabía que su papel era protegerlo de cualquier peligro que pudiera surgir y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para cumplir con ese deber, con un sentido de propósito, Aria se mezcló perfectamente con las sombras, sus movimientos rápidos y elegantes, se volvió una con la oscuridad, su determinación brillando a través de sus ojos oye, compañero de viaje de los cuentos, tu presencia aquí es un viaje lleno de sorpresas, como encontrar tesoros escondidos, ¿no es fascinante como un poco de oro puede cambiarlo todo? Capítulo 7, cada vez más fuerte, en una habitación con poca luz, el tenue resplandor proveniente de un hombre proyecta sombras espeluznantes en las paredes, la sala está adornada con tapices antiguos y artefactos misteriosos, creando una atmósfera de intriga y misterio, en medio del ambiente enigmático de la habitación, un hombre de mediana edad se acercó al hombre sentado en un cojín, sumido en profunda meditación, la presencia del hombre, imponente, su comportamiento exudaba un aire de autoridad, sin embargo, persiste una sensación de temor, porque el hombre que medita emite un aura inquietante que envía escalofríos a quienes lo rodean, su cabeza está adornada con una corona de lustroso cabello negro, cuidadosamente peinado y que cae en cascada hasta sus anchos hombros, una perilla bien cuidada enmarca su rostro sereno, envuelta alrededor de su cuerpo había una túnica tradicional china, su tela fluía con gracia mientras se sentaba con las piernas cruzadas, este hombre es el jefe de la rama de la orden obsidiana en el sector 3, cuando el hombre de mediana edad se acercó, hizo una reverencia, podía sentir el peso del aura de rango de gran maestro del hombre presionándolo, hablar, dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria, el hombre de mediana edad sabía que no debía hacerlo esperar, la última persona que lo ofendió no vivió para contarlo, escuché que simplemente le trajo el café equivocado, él pensó, ser albis, los Ravenstein afirmaron que su hijo de un año fue atacado con una voz llena de respeto, habló, estábamos involucrados, preguntó el hombre, lanzando una mirada al hombre de mediana edad que le provocó escalofríos, no, señor albis, he investigado a todos y puedo asegurarle que no fue de nosotros, respondió de inmediato, tratando de no ponerse mal, quizás una de las familias de nivel 1 intentó asesinar a su heredero, él dijo, tal vez, albis respondió, o tal vez los Ravenstein están ocultando algo, albis sintió que era extraño, porque querrían matar a un niño de un año, seguro que los Ravenstein tenían muchos enemigos, pero realmente harían todo lo posible para matar a un bebé, él no lo creía, Hugo, cuida al niño, avísame inmediatamente si pasa algo ordenó albis, si señor respondió el hombre de mediana edad, Hugo, bien, puedes irte albis despidió a Hugo, quien se giró y salió rápidamente de la habitación a Tycus, ajeno a todos los problemas que había causado, se esforzaba por aumentar su rango, había pasado una semana desde el incidente y le costaba encontrar tiempo para entrenar, su progreso se vio obstaculizado por la presencia constante de Anastasia, quien se negó a apartarse de su lado, escuchó a Anastasia y a Balón cuando entraron a su habitación y descubrió que lo que despertó fue su núcleo de mana y la energía que estaba absorbiendo era mana, sin dejarse intimidar por la falta de tiempo, a Tycus persistió todos los días, absorbiendo mana sólo cuando Anastasia tenía que atender sus deberes, afortunadamente, tenía deberes como dama de la familia Ravenstein, de lo contrario, a Tycus le habría resultado más difícil encontrar la oportunidad de entrenar, con determinación inquebrantable, se dedicó a centrarse únicamente en aprovechar y absorber mana en su núcleo de mana, y así, pasó un año, después de entrenar diligentemente todo este tiempo, a Tycus finalmente experimentó un cambio transformador, la constante infusión de mana había hecho que su núcleo de mana creciera a unos pocos mililitros, lo que indica un progreso significativo, sintió una poderosa oleada de mana recorriendo su cuerpo, me siento, saludable, a Tycus sintió algunos cambios en su cuerpo después del avance, como si su cuerpo se volviera más saludable, me alegro que no fuera como el día que desperté, se alegró de que este avance fuera discreto, Tycus se encontraba actualmente en su cuna dentro de su habitación, ya era tarde en la noche y Anastasia se había ido a dormir, dejándolo solo en la habitación, queriendo examinar que había cambiado, intentó sentarse, para su sorpresa, fue mucho más fácil que antes, levantó sus diminutos brazos y apretó los puños, aunque minúsculos, podía sentir que su fuerza había aumentado, por fin, progreso, llevo un año absorbiendo mana como una bestia hambrienta, veamos que cambió, estado, una interfaz de sistema orográfico se materializó frente a su rostro, perfil de personaje, nombre de usuario, Atticus Ravenstein era, 2 género masculino raza, 1 mana atributos, fuerza, 2 agilidad, 1 resistencia, 2 vitalidad, 5 inteligencia, 6 encanto, 4 rango, novato nuevo, talento, mítico línea de sangre, bloqueada habilidades, habilidades innatas, ocultar, grado, mítico, la capacidad de ocultar tus poderes a cualquiera, independientemente de tu rango, puedes elegir qué nivel quieres que se muestre, Atticus había subido un subnivel, capítulo 8, 5 años, mientras Atticus estaba frente a un espejo, no pudo evitar reflexionar sobre los últimos 3 años de su vida, había sido un torbellino de experiencias y recuerdos, todos grabados en su mente, recordó los tiempos en que sus abuelos, Zelda y Zan venían a visitarlo, aunque era difícil fingir ser un niño, su presencia aportaba calidez a su vida y disfrutaba los momentos que pasaban juntos, también jugó con Freya un par de veces y disfrutó de que ella le colmara de regalos, pero fue conocer a sus primos lo que realmente dejó una impresión en Atticus, conocerlos por primera vez fue interesante, por decirlo menos, como nunca antes había tenido hermanos o primos, ni siquiera en su vida pasada, habían estado ausentes cuando nació Atticus, los hermanos poseían personalidades distintas que Atticus encontró fascinantes, Ember, aunque fría a veces, lo intrigaba, tenía un aire de misterio a su alrededor, a menudo se mantenía reservada y hablaba muy poco, su naturaleza reservada hizo que Atticus se preguntara qué pensamientos y emociones se escondían bajo su exterior tranquilo, por otro lado, el niño, Caldor, era un manojo de energía y alegría, tenía una risa contagiosa que llenaba la sala y su charla constante aportaba vivacidad a cualquier reunión, le gustaba pasar tiempo con ellos, pero se desanimó cuando descubrió que su madre había muerto al dar a luz a Ember, Caldor tenía actualmente nueve años y Ember siete, mientras Atticus continuaba contemplando su reflejo, estaba feliz de saber más sobre este mundo hoy, después de semanas de constantes molestias e implacables caras de bebé, Anastasia finalmente cedió a las persistentes peticiones de Atticus y le permitió tener un maestro personal, sabía que su hijo estaba lejos de ser normal, pero aún así quería que tuviera una infancia normal, ella no quería que él se enterara de la precaria situación del mundo por ahora, por lo que acordaron que sólo aprenderá otras materias y no historia por ahora, Atticus anhelaba saber más sobre el mundo en el que reencarnó, no necesitaba aprender a leer desde cero, ya que el idioma era convenientemente el inglés, se cansó de buscar en línea para saber más sobre el Doral, pero era difícil ya que Anastasia lo monitoreaba constantemente a él y a todo lo que veía en línea, afirmando que quería que él creciera sin preocuparse, todo lo que descubrió fue que la familia Ravenstein se encontraba entre las familias más poderosas y ricas dentro del dominio humano y que se estaba librando una gran guerra, al principio, Anastasia pensó que era demasiado joven para empezar a recibir lecciones, pero un día, mientras Anastasia estaba absorta en un libro, Atticus se acercó a ella y comenzó a leer en voz alta un libro cercano, asombrada, observó con asombro como él descifraba sin esfuerzo palabras complejas y comprendía sus significados, Anastasia ya estaba feliz de que su hijo de tres años pudiera hablar con fluidez, pero se sorprendió cuando empezó a leer con facilidad a los cuatro, en ese momento, decidió conseguirle un maestro, había pasado un año desde entonces y su maestro finalmente prometió contarle sobre el Doralt, de vuelta al presente, Atticus estaba emocionado de ver su progreso, había estado absorbiendo mana en su núcleo de mana cada vez que estuvo solo durante tres años y estaba emocionado de saber hasta dónde había llegado, estado pensó emocionado, una interfaz de sistema holográfico se materializó frente a su rostro, perfil de personaje, nombre de usuario, Atticus Ravenstein era, 5 género masculino raza, humana atributos, fuerza, 7 agilidad, 9 resistencia, 4 vitalidad, 10 inteligencia, 8 encanto, 10, rango, novato más nuevo, talento, mítico línea de sangre, bloqueada habilidades, ocultar, grado, mítico, la capacidad de ocultar tu poder a cualquiera, independientemente de tu rango, puedes elegir qué nivel quieres que se muestre, Atticus examinó su progreso, sintiéndose eufórico por ello, aunque no fue tan sorprendente como esperaba, solo podía culpar a Anastasia y su implacable atención por eso, sus ojos no pudieron evitar mirar sus estadísticas de inteligencia, había pensado que era una estadística normal como el resto, pero, vaya, estaba equivocado, Atticus siempre había sido inteligente incluso en su vida pasada, pero no era tan pronunciado como lo era ahora, cada aumento en sus estadísticas de inteligencia provocó un gran cambio en su forma de ver el mundo, de vuelta en la tierra, Atticus era inteligente y tenía una memoria vívida, podía recordar detalles sutiles sobre las cosas y las personas que conocía, sin embargo, después de reencarnar y despertar, Atticus descubrió que podía comprender cosas complejas con mucha facilidad, y cada aumento en sus estadísticas de inteligencia aumentó estabilidad, apartó la mirada de sus estadísticas y miró fijamente su reflejo en el espejo, mmm, realmente tengo unos genes geniales, soy bastante guapo, dijo sonriendo, lo primero que le llamó la atención fue su físico, a pesar de su corta edad, poseía una buena forma, evidente en su cuerpo bien proporcionado, su cabello blanco le dio un toque único a su apariencia, destacando contra su piel joven y suave, mientras observaba su reflejo, no pudo evitar notar sus hermosos rasgos, sus ojos, azules, enmarcados por largas pestañas que revoloteaban con cada parpadeo, su nariz, pequeña y en forma de botón, complementaba perfectamente su rostro de querubín, una sonrisa atraviesa adornaba sus labios, revelando una serie de dientes blancos como perlas, Atticus no pudo evitar sentir orgullo al admirado, su propio reflejo, apreciando sus cualidades únicas, llevaba un brazalete dorado en el brazo izquierdo, era un artefacto que Anastasia le había dado para ocultar su núcleo de mana a los demás, tendré que aprender a pelear pronto, tener fuerza sin saber usarla es bastante inútil, pensó, a lo largo de los años, intentó hacer ejercicio y unirse a la sesión de entrenamiento de los guardias todas las mañanas, pero Anastasia siempre interfería, diciendo que debía tomárselo con calma porque todavía era un niño, qué mujer tan sobreprotectora después de unos segundos de mirar su reflejo, Atticus entró al baño para prepararse para su lección, veamos en qué mierda profunda me reencarne, saludos, lector con gusto por lo extraordinario, al igual que una cola helada, sus ideas añaden un toque refrescante a mi viaje como escritor, listo para un brindis virtual para mantener fluyendo la creatividad, capítulo 9, lección, Atticus caminó tranquilamente hacia su lección, respirando el aire de la mañana y disfrutando de la tranquilidad, mientras avanzaba, su atención quedó cautivada por la majestuosa vista de la mansión Ravenstein de la que acababa de salir, la grandeza de la arquitectura de la mansión llamó su atención, su imponente presencia exudaba un aura de elegancia e historia, la mansión se alzaba con orgullo, sus intrincados detalles y su diseño ornamentado mostraban la artesanía de la era moderna, mientras continuaba su caminata, Atticus se sintió atraído por los amplios jardines de la mansión, el césped bien cuidado, repleto de flores vibrantes y setos meticulosamente recortados, añadió una explosión de color al entorno, Atticus no pudo resistirse a detenerse por un momento para contemplar la impresionante vista, apreciando la cuidadosa planificación y dedicación que se necesitó para mantener un paisaje tan impresionante, la luz del sol bailaba en las ventanas de la mansión, proyectando un cálido resplandor que parecía invitar a Atticus a acercarse, con una sensación de asombro y aprecio, Atticus de mala gana apartó la mirada de la hermosa escena y continuó su camino hacia la lección, cuando Atticus entró en la habitación con paso seguro, su mirada se posó en una mujer con un lustroso cabello castaño que caía encascada sobre sus hombros, añadiendo un toque de calidez a su apariencia, su cabello enmarcaba un rostro que destilaba inteligencia y bondad, invitando a cualquiera que se cruzara en su camino a sentirse a gusto, ella fue la maestra que Anastasia consiguió para Atticus, cuando Atticus se acercó, ella lo saludó con una reverencia, Buenos días, joven maestro, espero que hayas dormido bien, mi noche fue genial, gracias, señorita Aerin, Atticus respondió con calma y una sonrisa, disfruta su lección con Aerin y no pudo evitar admirar su apariencia, prometiste que me contaría sobre la historia de Eldor Altoy, espero que no planee sin cumplir tu palabra, continuó, por supuesto que no, joven maestro, obtuve el permiso de Lady Anastasia, no tienes que preocuparte, respondió Aerin, ella se había mostrado un poco escéptica cuando la llamaron para enseñarle a un niño de cuatro años, pero a pesar de su tierna edad, Atticus parecía poseer una extraña habilidad para absorber conocimientos como una esponja, dejándola asombrada, no pudo evitar reconocer que Atticus no era en absoluto inferior a los adultos en su capacidad para captar y retener información diversa, en diversos temas, Atticus mostró una aptitud asombrosa, él captó sin esfuerzo conceptos que normalmente desconciertan a los estudiantes mayores, ya fuera suma básica o resolución de problemas complejos, Atticus absorbió cada lección con una facilidad asombrosa, su capacidad para comprender y aplicar estos conceptos superó con creces lo que ella había presenciado en un niño de su edad, que pequeño monstruo, pensó, no pudo evitar estar emocionada por lo que será cuando sea mayor, eso es genial, empecemos, dijo Atticus, mientras se sentaba, un poco impaciente por conocer su nuevo mundo, muy bien, joven maestro, respondió a Erin, en primer lugar, ¿qué sabes sobre nuestro mundo? preguntó mientras miraba a Atticus, curiosa por ver que sabe, no mucho, solo que hay otras razas por ahí y estamos en guerra contra una raza alienígena, respondió Atticus, oh, ¿sabes sobre la guerra? me sorprende que Lady Anastasia lo haya permitido, respondió Erin, un poco sorprendida de que Anastasia le hubiera dejado saber a Atticus sobre la guerra, a Erin siempre había sabido que la madre de Atticus era una mujer ferozmente protectora, que protegía a Atticus de las duras realidades del mundo, muy bien, tienes razón en eso, verás, durante un siglo en el Doral, los humanos coexistieron con varias otras razas, cada una con sus propias características y culturas únicas, sin embargo, las tensiones a menudo aumentaron debido a nuestras diferencias, lo que llevó a algunas guerras a través de la historia, pero un día todo cambió, una raza alienígena atacó, los Thorbans, poseían tecnología avanzada y cuerpos fuertes, lo que representaba una amenaza significativa para nosotros y otros habitantes del Doral, Erin hizo una pausa para comprobar si Atticus estaba prestando atención y sonrió cuando lo vio escuchando atentamente, ella continuó, la humanidad se dio cuenta de que teníamos que aliarnos con las otras razas si queríamos tener una oportunidad de derrotarlas, iniciamos la comunicación con otras razas y finalmente formamos una poderosa alianza conocida como la Alianza del Dorium, con la alianza en su lugar, obtuvimos acceso a conocimientos y tecnologías invaluables, además de la tecnología que obtuvimos de algunos Thorbans derrotados, avanzamos tecnológicamente durante la guerra, lo que nos permitió comenzar a contraatacar, a Erin se detuvo para tomar un sorbo de agua de la taza sobre la mesa y continuó, los alienígenas eran innatamente más poderosos que nosotros, junto con su avanzada tecnología, eran una fuerza a tener en cuenta, aunque estábamos ganando algunas batallas, poco a poco estábamos perdiendo la guerra, la desesperación surge cuando nuestros líderes se dan cuenta de que perder la guerra, afortunadamente, un día, en una reunión secreta, los mejores científicos de la alianza presentan una tecnología revolucionaria, un escudo planetario capaz de proteger a todo el planeta de los Thorbans, Capítulo 10, Cena, Atticus caminó por el pasillo, perdido en sus pensamientos, reflexionó sobre lo que a Erin le había dicho, después de que los científicos presentaron la tecnología revolucionaria, se apresuraron a construir el escudo, pero, lamentablemente, los rumores sobre el proyecto llegaron a los Thorbans, al darse cuenta de la amenaza potencial, lanzan un ataque desesperado para evitar que se complete el escudo, la alianza luchó con uñas y dientes para defender a sus científicos y el lugar de construcción del escudo, la batalla se convierte en una carrera contra el tiempo, con los científicos trabajando incansablemente para completar el escudo antes de que los Thorban rompan sus defensas, pero sin que la alianza lo supiera, los Thorban estaban construyendo un portal en secreto en un continente deshabitado, un portal que conectaría su mundo con el Doralt, los científicos de la alianza finalmente terminaron y activaron con éxito el escudo planetario, cuando el escudo se activó, todo el Doralt se regocijó, pensando que ahora estaban a salvo de los despiadados Thorbans, la alianza reunió una fuerza formidable para deshacerse de los bastiones Thorban que aún quedaban en el planeta, mientras la campaña continuaba, descubren un asentamiento inusualmente grande de Thorbanos en un continente deshabitado, oculto a la detección, lo que hace casi imposible que los satélites de la alianza localicen su paradero, al descubrir el asentamiento, la alianza lanzó un ataque con la esperanza de neutralizar la amenaza de una vez por todas, sin embargo, para su sorpresa, no importa cuántos Thorbans mataran, parecía que seguían llegando más, a través de un cuidadoso análisis y observación, la alianza finalmente se dio cuenta de que los Thorban habían creado un portal a su mundo natal, al darse cuenta de eso, lanzaron un ataque a gran escala, decididos a cerrar el portal, después de varios intentos y millones de vidas perdidas, lamentablemente la alianza no pudo superar sus defensas y los Thorban pudieron establecerse en este nuevo continente, maldita sea, es peor de lo que pensaba, no pensó que la alianza estaría acorralada como esta, si no hacen nada pronto, eventualmente estaremos jodidos, cuando Atticus entró en su habitación, les dijo a las criadas que no lo molestaran hasta la hora de cenar, este nuevo mundo es peligroso, estoy preocupado, después de su reencarnación, aunque había anticipado un mundo lleno de peligros, no había imaginado que sería tan terrible, extraterrestres invadiendo el planeta, ¿cuáles son las probabilidades? Relájate, Atticus, se dijo, respirando profundamente, ¿cuál es el mejor curso de acción a partir de aquí? reflexionó, correcto, fuerza, como siempre ha sido, si hubiera poseído riqueza y poder en la tierra, no habría tenido ese fin, es lamentable que este sistema sea bastante inútil, todo lo que hace es mostrar lo que ya poseo, es como si ni siquiera lo tuviera, había intentado innumerables veces determinar si había características ocultas dentro de su sistema, pero cada intento había terminado en fracaso, simplemente le presentó sus estadísticas y nada más, sentándose con las piernas cruzadas en su cama, comenzó a absorber mana en su núcleo, para ser honesto, me estoy cansando de hacer solo esto, por el momento, esto es todo lo que puedo hacer, debo adquirir rápidamente las habilidades para defenderme, al cabo de unas horas, una criada vino a informarle que ya era hora de cenar, Atticus dejó de entrenar a regañadientes y fue a cenar con su familia, el comedor estaba adornado con muebles elegantes, una larga mesa de caoba y una lámpara de araña que colgaba del techo, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación, Avalon se sentó a la cabeza, con Anastasia sentada cerca de él a su izquierda y Freya, a su derecha, Caldor y Ember se sentaron junto a Freya en el lado derecho de la mesa, Anastasia miró a Avalon, con preocupación grabada en su rostro, Avalon, he estado pensando, ¿crees que es demasiado pronto para que Atticus se entere de la guerra? Avalon hizo una pausa y sus ojos se encontraron con la mirada preocupada de Anastasia, entiendo tus preocupaciones, Ana, pero cuanto antes se entere, mejor, es importante que lo guiemos, asegurándonos de que comprenda la gravedad de la situación y donde residen sus responsabilidades, entiendo, pero solo tiene cinco años, cariño, solo quiero que disfrute unos años de su infancia, escuche de las sirvientas que se encerró dentro de su habitación después de que terminó su lección, respondió Anastasia, preocupada por Atticus, bueno, ya es bastante tarde para eso, Anastasia, Aerin ya se lo dijo, solo podemos asegurarle que siempre estaremos aquí para él, intervino Freya, tratando de asegurarle, si murmuró Anastasia, todavía preocupada por Atticus, tío, ¿cuándo volverá papá? lo extraño intervino Caldor, Ember también se volvió hacia Avalon, curiosa por saber por qué su padre no había llegado todavía, no estoy seguro, Caldor, me pregunto que está retrasando a Ariel, ya debería haber llegado, respondió Avalon, preguntándose por qué su hermano no ha llegado, espero que esté bien, fue entonces cuando Atticus entró en el comedor, una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios cuando vio a todos ya sentados en la mesa, después de recibir el amor de Anastasia y Freya, compartir momentos de unión con Avalon y pasar tiempo de calidad con Ember y Caldor, Atticus se encontró cada vez más apegado a su nueva familia, su presencia se había abierto camino en su corazón, simplemente es difícil no corresponder el afecto hacia quienes ofrecen su amor incondicionalmente, sin expectativas a cambio, Anastasia sonrió, feliz de que su pequeño sol ya hubiera crecido, va a ser un asesino de mujeres, maldita sea esa sonrisa, que lindo mientras Anastasia estaba perdida en sus pensamientos, Atticus saludó a sus primos, chicos, que pasa dijo Attico, estoy bien como estás tú, Caldor respondió alegremente, o la dijo Ember en un tono apenas audible, Atticus no pudo evitar sonreír con ironía ante las diferentes personalidades de sus primos, Atticus, como te sientes, Avalon preguntó que quieres decir con papá, estoy bien, respondió Atticus, un poco confundido de por qué Avalon le preguntaba eso, es esto por las cosas que descubrí hoy, probablemente les preocupa que yo tenga miedo razonó, ¿está seguro? Anastasia pregunta preocupada, sí, mamá, no tienes de qué preocuparte, les aseguró Atticus, se sentía un poco cálido por dentro porque tenía gente que se preocupaba tanto por él, está bien, sólo debes saber que siempre estaremos aquí para ti, dijo Anastasia, con su mano apoyada en la de Atticus, no te preocupes, Ana, mi nieto no es un cobarde, no hay manera de que se asuste tan fácilmente, aseguró Freya con un tono confiado, luego las criadas trajeron la comida y empezaron a comer mientras entablaban una conversación ligera, después de la cena, Atticus declaró de repente, papa, quiero aprender a pelear, un silencio absoluto invadió la habitación mientras las palabras de Atticus flotaban en el aire, capítulo 11, Ariel Ravenstein, Ariel Ravenstein estaba sentado en el asiento trasero de un lujoso auto flotante, regresando a la finca Ravenstein después de algunos años de ausencia, Ariel era un genio, ya con rango de maestro a la temprana edad de 30 años, una de sus características más distintivas era el característico cabello blanco de Ravenstein, que lo distingue de los demás, tenía una presencia sutil y fácilmente podía pasar desapercibido si uno no estaba lo suficientemente atento, su experiencia residía en el asesinato y la recopilación de información, pero seguía siendo una fuerza a tener en cuenta en una batalla directa, no puedo esperar a ver a Caldor y Ember, dijo Ariel mientras miraba por la ventana del auto, pronto estaremos en la estación de teletransportación, señor dijo Daben, que conducía actualmente, era un hombre corpulento, que poseía un físico grueso y musculoso que insinúa su fuerza y poder, la apariencia física de Daben exuda un aura de dominio y autoridad, mostrando su presencia de rango maestro, también deberías conocer al joven maestro Atticus, el maestro Avalon se enojaría porque no lo has visto desde su nacimiento, dijo Luna, sentada en el asiento del pasajero, ella era una llamativa mujer pelirroja que posee habilidades excepcionales y también un rango de maestra, ella había sido la Raven Vlade de Ariel desde su infancia, bueno, no puede culparme, hemos estado ocupados estos últimos años, me alegra que finalmente me hayan dado un respiro respondió Ariel, feliz de poder finalmente tener un respiro, recién regresaban de una larga y ardua misión encomendada por los guardianes Sentinel, el equivalente a la fuerza policial en el dominio humano, la misión de Ariel era destruir una base de orden de obsidiana que fue descubierta recientemente en el sector 4, la misión había tomado un tiempo y no había estado exenta de desafíos, pero Ariel y su equipo habían completado hábilmente la misión, dejando un rastro de enemigos incapacitados a su paso, mientras conducían por una carretera sin otros coches ni personas, de repente, sin previo aviso, el blace, la voz de un hombre atravesó el aire como un segador, reaccionando rápidamente, los instintos de supervivencia de Ariel se activaron, sal del auto ahora, con una voz llena de urgencia, gritó, sin dudarlo, todos abrieron la puerta de una patada y saltaron del coche, un segundo después, las llamas envolvieron el vehículo, arrasándolo hasta el olvido, Ariel, Luna y Dabben se encontraron rodeados de múltiples individuos de rango maestro que emanaban energías poderosas, la orden de obsidiana preguntó Ariel, el trío liberó su aura y Ariel y Luna desplegaron sus exosuits, el traje era una sinfonía de tela negra entretejida con intrincadas líneas azules que trazaban un patrón fascinante en su superficie, el material negro intenso parecía absorber e irradiar luz en una danza casi hipnótica, dando al traje un aura enigmática, la tela flexible se adaptaba a la forma del usuario, ofreciendo un ajuste ceñido pero cómodo que se movía con la gracia de una segunda piel, las intrincadas líneas azules que adornaban la superficie del traje no eran mera decoración, servían como conductos, canales a través de los cuales el man afluía como un río de energía, cada niño en el dominio humano recibe su traje exo cuando ingresa a la academia, a los 15 años, Ariel Rabenstein, ¿verdad? Finalmente nos conocemos, un hombre que exudaba un aura aún mayor que los presentes caminó lentamente hacia la escena, su cabello negro azabache caía en una cascada de tonos azabache, enmarcando sus rasgos afilados con un encanto casi regio, cada hebra parecía llevar un indicio del susurro del viento, un indicador del elemento que manejaba con maestría, sus ojos verdes ardían con una intensidad que hablaba de profundidades ocultas, una mirada que podía ser a la vez seductora y desconcertante, dependiendo de la perspectiva del espectador, el otro maestro presente hizo una reverencia maestro Ronad, saludaron simultáneamente con una voz llena de respeto, rango de gran maestro Ariel, Luna y Daben exclamaron para sus adentros, habían pensado que los agresores eran maestros y confiaban en escapar incluso si sus vidas estuvieran amenazadas, con un linaje muy poderoso y complementario, un rango intermedio más, con alto control de mana y experiencia de lucha, podría derrotar a un individuo de rango avanzado con un linaje débil, la pelea sería increíblemente dura para el rango intermedio más, pero está dentro del ámbito de las posibilidades, pero la diferencia en los niveles de poder se vuelve pronunciada a medida que uno avanza, un rango de maestro no podría esperar derrotar a un rango de gran maestro, independientemente de cuán poderoso sea su linaje, la diferencia de poder es así de grande, se han cortado las comunicaciones susurró Luna, prepárense para correr, murmuró Ariel inmediatamente a Luna y Daben, su voz con un toque de sombría anticipación, voy a usar eso, ambos asintieron, Ronad, que escuchó claramente a Ariel, no se inmutó ante la declaración de Ariel, su mirada era aguda, su mente un paso adelante, ya anticipaba este movimiento, una sonrisa de complicidad apareció en las comisuras de sus labios mientras hablaba, sus palabras cortaban la tensión como una cuchilla, dominio, el mismo aire pareció temblar en respuesta, un cambio sutil que presagiaba la inminente manifestación de su poder, mientras su voz reverberaba, una oleada de energía surgió del núcleo de Ronad, irradiando hacia afuera en una onda de choque de fuerza palpable, un aura palpable comenzó a desplegarse desde él, expandiéndose como ondas en un estanque tranquilo, barrió los alrededores, envolviendo todo a su paso, en cuestión de segundos, el aura se había extendido como una suave ola, abarcando una vasta extensión de 500 metros, con Ronad en el medio, era como si un capullo protector hubiera descendido, bañando el paisaje en un abrazo sereno y reconfortante, el aire mismo parecía brillar con una nueva claridad, una profunda calma invadiendo la escena antes ordinaria, Ronad estaba en el centro de este reino recién descubierto, con la mirada firme e inquebrantable, el mundo dentro de su dominio pareció cobrar vida, imbuido de una esencia de otro mundo que susurraba de su dominio sobre este reino de influencia, no hay necesidad de preocuparse, replicó Ronad con frialdad, su voz llena de confianza, me aseguré de que peleáramos sin interrupciones, dominio, una notable manifestación de poder, una expresión de maestría que sólo aquellos que han alcanzado una profunda y profunda comprensión de sus habilidades pueden manifestar, dentro de este dominio, las leyes de la realidad se doblan y se ajustan a la voluntad del individuo, el corazón de un dominio refleja el tema de las habilidades de la persona, un magnífico tapiz tejido con los hilos de su poder, por ejemplo, para un individuo cuya afinidad radica en la tierra, el dominio se convierte en una sinfonía de roca y suelo, con paisajes de imponentes acantilados, extensos valles y cavernas laberínticas, el elemento baila según sus órdenes, pintando el lienzo de su dominio con vívidos tonos de su destreza elemental, la obtención de un dominio es un paso fundamental para ascender al rango de gran maestro, significa una fusión del yo y el poder, un reconocimiento del verdadero potencial de uno, entrar en un dominio es similar a entrar en una realidad paralela, un espacio donde el poder del individuo reina supremo, es un lugar de potencial ilimitado, donde la imaginación y el dominio se entrelazan para crear un mundo moldeado enteramente por la intención del individuo, dentro de este ámbito, las barreras se hacen añicos y las posibilidades se vuelven ilimitadas, Capítulo 12, Dominio, El despliegue del dominio de Ronad se asentó sobre el trío como un pesado sudario, Ariel, Deban y Luna se encontraron en una isla hecha de aire, suspendida muy por encima de la tierra, los vientos que soplaron a través de la isla flotante fueron nada menos que formidables, llevando una fuerza inquebrantable que amenazaba con derribarlos, las ráfagas aullaban con furia y el aire mismo parecía vibrar con el poder de la tempestad, cada paso que dieron requirió un esfuerzo deliberado, un testimonio de la fuerza implacable de los vientos que los rodeaban, «Bienvenido a mi dominio», dijo Ronad, abriendo los brazos, «Mierda» exclamó Ariel, «Con este dominio desplegado, su carta de triunfo quedó obsoleta, lo único que puede luchar contra un dominio es otro dominio, no hay escapatoria cuando quedas atrapado en uno», el trío intercambió una mirada silenciosa, sus expresiones de aceptación solemne, la realidad de la situación flotaba en el aire, una comprensión palpable de que el resultado de esta batalla estaba lejos de ser seguro, pero estaban dispuestos a luchar hasta el final, Ariel se movió con la fluida gracia de una sombra mientras alcanzaba el par de dagas que colgaban de su cintura, con un movimiento rápido y experto, sacó las dagas de sus vainas, y las hojas brillaron como fragmentos de luz de luna en la oscuridad, las dagas parecieron cobrar vida en las manos de Ariel, una extensión de su propio ser, entonces, de repente, la forma de Ariel pareció fundirse en las sombras, un testimonio de su dominio del sigilo, Devan, un gigante de poder metió la mano en su almacenamiento espacial, la anticipación crepitaba en la atmósfera, con un movimiento rápido y practicado, sacó un enorme martillo, cuyo peso imponente y su intrincado diseño eran testimonio tanto de destreza como de poder, el martillo brillaba con una energía de otro mundo, su superficie grabada con símbolos antiguos que parecían latir con un brillo tenue y luminiscente, los dedos de Devan se apretaron alrededor del mango del arma y una conexión inmediata zumbó entre ellos, levantó el colosal martillo sin esfuerzo, su tamaño y peso estaban controlados por su formidable fuerza, cuando Devan apretó el martillo, una innegable oleada de poder irradió de él, una fuerza tangible que envió ondas por el aire, su mismo ser parecía resonar con energía, una sinfonía armoniosa de fuerza y propósito, el suelo debajo de él pareció temblar en respuesta a su presencia, un testimonio del poder crudo que ejercía, y luego, en un despliegue impresionante, la ropa de Devan se tensó y se rasgó, incapaz de contener el puro músculo que había debajo, la tela dio paso a tendones y músculos, revelando un físico perfeccionado a través de la dedicación y el entrenamiento, sus abultados músculos se flexionaron mientras ajustaba su postura, una encarnación viviente de poder y determinación, luego cargó con determinación inquebrantable, empuñando un enorme martillo que parecía desafiar las leyes de la física, el arma atacó a Ronad con una fuerza que prometía devastación, el rostro de Ronad permaneció sin cambios, como si un martillo gigante no amenazara con convertirlo en papilla, con asombrosa agilidad, levantó una sola mano, interceptando el colosal golpe con una indiferencia casi casual, el impacto resonó en el aire, una colisión explosiva que envió ondas de choque hacia afuera, antes de que Devan pudiera recuperarse, un puño se disparó en el aire como un rayo, golpeando a Devan con una fuerza explosiva que envió ondas de choque a través de la atmósfera, el impacto fue como el estallido de un cañón, una colisión de poder puro y determinación inquebrantable, el cuerpo de Devan fue impulsado hacia atrás, sus extremidades salieron disparadas mientras se lanzaba por el aire a una velocidad asombrosa, los dedos de luna se cerraron alrededor del par de brazaletes en sus muñecas, canalizando mana en ellos, las pulseras respondieron a ella, alargándose y remodelándose, adaptándose perfectamente su forma a los contornos de sus dedos y muñecas, se le cortó el aliento cuando los guanteletes envolvieron sus manos en un ajuste perfecto, su diseño palpitaba con un brillo suave y etéreo, luna flexionó los dedos y su aura, que alguna vez fue una presencia sutil, surgió hacia afuera, envolviéndola en una energía radiante, casi tangible, era como si los guanteletes hubieran desbloqueado una reserva oculta de fuerza dentro de ella, amplificando su esencia misma, con una nueva confianza, luna apretó los puños y entró en la pelea con una ráfaga de golpes, sus movimientos fueron un torbellino de gracia y velocidad, pero Ronad simplemente agarró los brazos de luna, un agarre parecido a un vicio que aplastó su resistencia, antes de golpearla contra el suelo piso implacable, la fuerza del impacto reverberó a través de su forma, enviando ondas de sensación que se irradiaron hacia afuera, Ariel aprovechó la oportunidad y atacó con la precisión mortal de un depredador, sus dagas trazaron arcos en el aire, una apuntaba al corazón de Ronad y la otra a sus ojos, sin embargo, las defensas de Ronad seguían siendo impenetrables, con un movimiento de muñeca, convocó una barrera de aire, que cobró vida y desvió el golpe de tal, el ataque de Ariel fue recibido con un rápido contraataque, una poderosa patada en el estómago que lo hizo tambalearse, cayó al suelo y tosió sangre, la voz de Ronad atravesó el caos, llena de condescendencia, déjame mostrarte por qué los rangos de maestro no se pueden comparar con los de gran maestro, se burló, en un arrebato de movimiento, un borrón de velocidad, acortó la distancia con una rapidez imposible, la garganta de Devan fue agarrada por el agarre de Ronad, una sonrisa fría jugaba en sus labios mientras se retorcía con un crujido repugnante, el grito de angustia de Ariel resonó en el aire, una sinfonía de dolor y rabia, luna de repente se abalanzó hacia adelante, con la furia plasmada en su rostro, ella desató su movimiento más fuerte, puño eterstrique, murmuró, en un explosivo estallido de movimiento, la superficie del guantelete se onduló con una oleada de energía, se desató un puñetazo infundido de mana a una velocidad cegadora, el aire crepitaba con la fuerza del golpe, el guante pareció extender su alcance y el golpe se convirtió en una extensión de la voluntad de luna, Ronad respondió con una barrera de aire, dos veces más fuerte que la utilizada para desviar el golpe de Ariel, el impacto fue tan sobrecogedor como devastador, pero la barrera de aire se mantuvo firme, Ronad le lanzó una patada brutal en el pecho y el impacto la envió hacia atrás, ella aterrizó con un ruido sordo, inmóvil, la furia invadió a Ariel, una tempestad de emociones que alimentó su imprudencia, cargo contra Ronad con una ferocidad nacida de la desesperación, sus ataques eran un torbellino de golpes y cortes, pero Ronad no se inmutó, sus movimientos eran una mezcla de gracia sobrenatural y precisión calculada, Ariel se detuvo de repente y decidió desatar su último movimiento, bajando su postura con sus dagas levantadas, golpe de las sombras él murmuró, en ese instante, su forma pareció disolverse en la nada, su esencia misma se volvió una con el elusivo reino de las sombras, la mirada de Ronad se agudizó cuando detectó un destello de movimiento, antes de que pudiera reaccionar por completo, un repentino escalofrío recorrió su espalda, de la nada, una daga se materializó a una velocidad cegadora, su borde brillante a pocos centímetros de los ojos de Ronad, los instintos de Ronad entraron en acción y, con un reflejo casi asombroso, se abalanzó hacia adelante y extendió la mano para agarrar la muñeca de Ariel, agarró la mano de Ariel con una empuñadura de hierro y la liberó con un chasquido repugnante, el dolor y la conmoción quedaron grabados en los rasgos de Ariel cuando la voz de Ronad resonó con una finalidad escalofriante, esto es para mi hijo, declaró Ronad, su tono era un susurro venenoso, en caso de que aún no lo hayas descubierto, tu última misión fue un cebo susurró Ronad al oído de Ariel, la comprensión golpeó a Ariel como un golpe físico, la devastación evidente en sus ojos, había un traidor en los guardianes Sentinel, Ember, Caldor, lo siento, Ariel murmuró con pena, la risa de Ronad resonó en el aire y con un movimiento rápido y brutal, acabó con la vida de Ariel, rompiéndole el cuello con fría finalidad, su cuerpo cayó al suelo, sin vida, Ariel Ravenstein estaba muerto, Capítulo 13, La muerte de Ariel Ravenstein, al día siguiente, Atticus se sentó en su cama a meditar, con un sutil cambio de enfoque, extendió sus sentidos, alcanzando el mana ambiental que impregnaba el aire, aspirando mana, Atticus sintió que caía en cascada a través de su ser como una suave cascada, una corriente brillante que resonaba con la esencia del mundo, mientras el mana fluía dentro de él, comenzó a manipularlo, guiándolo hacia su núcleo de mana, después de un rato, abrió los ojos y soltó un suave suspiro, nada ha cambiado, llevo años entrenando así, pero no sé nada sobre el sistema de energía de este mundo, reflexionó Atticus, mamá dijo que me permitirá empezar a entrenar cuando cumpla seis años, solo puedo seguir absorbiendo mana por ahora, el día anterior, Atticus había mencionado que quería aprender a pelear después de cenar, por supuesto, Anastasia se negó rotundamente, alegando que Atticus era demasiado joven, luego, Atticus sacó a relucir su arma secreta, su linda cara de cachorro, sin embargo, ni siquiera la adorable expresión pudo influir en Anastasia, después de unos minutos de persistentes súplicas de Atticus, Freya y Avalon intervinieron, apoyando su petición, le tomó un tiempo, pero Anastasia aceptó a regañadientes dejarlo comenzar a entrenar cuando cumpliera seis años, esa mujer es tan protectora, maldita sea pronunció Atticus, molesto, uno pensaría que en un mundo plagado de guerras y muertes, los padres querrían que sus hijos aprendieran a luchar y defenderse temprano, tengo que ser paciente, seguiré absorbiendo maná de vez en cuando el próximo año, concéntrate en comprender el sistema de poder de este mundo y aprender a luchar, Bowman caminó decididamente por el pasillo que conducía a la sala de entrenamiento de Avalon, sus pasos eran rápidos y decididos, una sensación de urgencia impulsaba sus movimientos, la elegante superficie metálica de la puerta brillaba bajo la luz ambiental y su diseño era una combinación de elegante simplicidad y tecnología avanzada, cuando llegó a su proximidad, los sensores incrustados dentro de la puerta reconocieron su presencia, y con un zumbido apenas audible, la suave superficie de la puerta comenzó a abrirse, revelando a Avalon en medio de una intensa sesión de entrenamiento, sentado con las piernas cruzadas con lava rodeándolo, Bowman se aclaró la garganta, llamando su atención, maestro Avalon, comenzó, su tono teñido de inquietud, hay malas noticias, Avalon abrió los ojos, sorprendido de ver a Bowman allí, debe ser bastante serio, nunca me molesta cuando entreno, desactivó la estimulación y permitió que Bowman se acercara a él, que es, la voz de Avalon era baja y controlada, pero una corriente subterránea de tensión vibró en el aire, Bowman tragó saliva con nerviosismo antes de dar la devastadora noticia, maestro Ariel, lo han matado, las palabras de Bowman flotaban en el aire, cargadas por el peso de su significado, mientras daba la noticia de la prematura muerte de Ariel, fue como si el mundo alrededor de Avalon cambiara, transformándose en un cuadro surrealista, los sonidos de la bulliciosa mansión, el zumbido distante de la actividad, todo se desvaneció en una sinfonía apagada, dejando sólo un ecu-eco, la mirada de Avalon se fijó en los labios de Bowman mientras se movían, dando forma a las palabras que habían destrozado su realidad, pero a pesar del movimiento, las palabras mismas parecieron disolverse antes de llegar a sus oídos, un entumecimiento se apoderó de él, un capullo de incredulidad que lo protegió del impacto total de la noticia, sintiendo la desconexión, la voz de Bowman se apagó en el silencio, su mirada preocupada se encontró con los ojos distantes de Avalon, reconociendo la conmoción que lo había envuelto, dio un paso atrás, dejando espacio para que Avalon procesara la devastadora verdad, el tiempo pareció agotarse mientras la mente de Avalon luchaba con la enormidad de la pérdida, imágenes de Ariel, su hermano, su confidente, pasaron por sus pensamientos, risas compartidas, batallas libradas lado a lado, y ahora, un vacío que nunca más se volvería a llenar, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una voz logró penetrar la niebla de entumecimiento que envolvía los sentidos de Avalon, fue un débil susurro, su propia voz, fragmentada y distante, Ariel, se ha ido, el sonido de su propia voz pareció romper la ilusión, permitiendo que la realidad volviera a filtrarse, el mundo recuperó su sonido, la vida de la mansión retomó su ritmo, los ojos preocupados de Bowman se encontraron con los de Avalon, una mezcla de simpatía y empatía grabada en su rostro, la voz de Bowman, cuando llegó, fue suave, como si reconociera la fragilidad del momento, si, el pecho de Avalon se apretó, una mezcla de pena, ira e incredulidad brotó dentro de él, respiró profundamente, estremeciéndose, y apretó involuntariamente las manos a los costados, ¿cómo?, su voz tembló, traicionando las emociones que luchaba por contener, no dejaron rastro, pero sospechamos de la orden obsidiana, Bowman respondió, la mandíbula de Avalon se apretó, una determinación feroz reemplazó el shock inicial, la ira surgió, encendiendo un fuego dentro de él, la orden de obsidiana, repitió, su voz ahora con un toque de resolución, pagarán por esto, encuéntralos, la voz de Avalon era como el acero, su orden inquebrantable, utilice todos los recursos a nuestra disposición, bloquee todo el dominio humano si es necesario, quiero localizar a los responsables, Bowman asintió, su determinación se reafirmó mientras absorbía las órdenes de Avalon, si, maestro Avalon, no dejaremos piedra sin remover, el aura de Avalon latió una vez más, el aire se cargó con una tensión casi palpable, asegúrate de ello, pagarán por esto, mientras Bowman se retiraba apresuradamente para cumplir sus órdenes, la mirada de Avalon permaneció fija en el horizonte, sus pensamientos eran un torbellino de ira y dolor, capítulo 14, resolver, Anastasia y Freya estaban frente a Ember y Caldor, con el corazón pesado por la carga que estaban a punto de soportar, Anastasia se aclaró la garganta, su voz temblaba mientras se preparaba para la desgarradora tarea que tenía por delante, queridos, comenzó, su voz suave pero inestable, tengo algo muy difícil que decirte, Ember y Caldor fijaron sus ojos en ella, sintiendo la gravedad del momento, sus miradas pasaron de Anastasia a la otra, en un silencioso intercambio de aprensión, tu padre, Ariel, la voz de Anastasia vaciló, una lágrima escapó de su ojo, él murió, la habitación pareció contener la respiración mientras el peso de esas palabras se asentaba, la devastación se reflejaba en sus rostros, intercambiaron una mirada incrédula antes de que su compostura se desmoronara y comenzaran a llorar, Caldor, que siempre era todo sonrisas y risas, se derrumbó, incluso Ember, la usualmente reservada y estoica, no pudo contener su dolor y lloró, se habían quedado huérfanos, Anastasia y Freya corrieron hacia adelante, envolviéndolas en un fuerte abrazo, sus sollozos resuenan en la habitación, el dolor compartido y las cargas asumidas juntas, lo prometo susurró Anastasia, su voz temblorosa pero resuelta, estaré aquí para ti, siempre, Ember, con sus lágrimas manchando el hombro de Freya, miró hacia arriba con los ojos enrojecidos, su voz era apenas más que un susurro, llena de una mezcla de tristeza e ira, ¿quién hizo esto?, Freya encontró la mirada de Ember, entristecida, no quería que viviera su vida por venganza, todavía estamos investigando, pero te prometo que lo descubriremos, y el responsable pagará por lo que ha hecho, deja que los mayores se encarguen de esto, cariño, Freya abrazó a Ember con más fuerza, aunque Ember siempre fue fría e indiferente, ama mucho a su familia, ella haría cualquier cosa para protegerlos, pero el mundo acaba de quitarle al hombre que más le importaba en el mundo, soy demasiado débil, pensó, empapando la ropa de Freya en lágrimas, necesito fuerza, haré que paguen los que lo mataron, pensó, su determinación era palpable, Atticus estaba absorbiendo maná dentro de su habitación, cuando Aria se materializó entre las sombras, mierda, su sorpresa es evidente, rápidamente se da cuenta de que cometió un error y se corrige, ¿qué te trae por aquí?, Aria no prestó atención a sus payasadas, su mirada tenía un peso sombrío y lo miró a los ojos con una expresión solemne, el joven maestro, la joven señorita Ember y el padre del joven maestro Caldor fueron asesinados ayer por la noche, las palabras de Aria fueron como una daga en su corazón, cada sílaba cortaba más profundamente que la anterior, como preguntó, desconcertado de que Ariel fuera asesinado así sin más, si había algo que había aprendido era que la familia Ravenstein era una de las más fuertes en el dominio humano, era sorprendente que alguien se atreviera a matar a Ariel, todavía están investigando, joven maestro, deberías ir a encontrarte con el joven maestro Caldor y la joven señorita Ember, mi señora les está dando la noticia ahora sin perder un momento más, Atticus se dirigió hacia Ember y Caldor, con el corazón cargado de dolor por sus primos, nunca conoció a Ariel y mentiría si dijera que sintió algo por su muerte, aunque podrían estar relacionados por sangre, era difícil preocuparse por una persona que nunca conoció, lo único que le preocupaba era cómo se sentirían Ember y Caldor, encontró a Ember y Caldor, con sus rostros marcados por el dolor, llorando a mares, y sus ojos se posaron en Anastasia y Freya mientras las abrazaban, mientras estaba detrás de ellos, sus pensamientos eran un torbellino de introspección, Ariel era fuerte y, sin embargo, murió, sin fuerza absoluta en este mundo, no puedes sobrevivir, para mí es aún peor, porque soy prácticamente un heredero de la familia Ravenstein, necesito fuerza Atticus había muerto sin poder hacer nada en su vida pasada, se negó a permitir que eso volviera a suceder, una feroz resolución se instaló dentro de él, un fuego encendido por la pérdida y la determinación, la mandíbula de Atticus se apretó y sus manos se cerraron en puños, observó cómo Anastasia y Freya los consolaban, su corazón dolía por su dolor, necesito fuerza, se repitió a sí mismo, las palabras eran un voto silencioso, entrenaría más duro, se esforzaría más y se convertiría en una fuerza a tener en cuenta, mientras tanto, en lo profundo de la finca Ravenstein, enclavado en el abrazo de una montaña imponente, se encontraba una instalación de entrenamiento aislada diseñada con una precisión incomparable y fortificada para resistir el poder incluso de la entidad más formidable, un parágono, mientras Avalon se encontraba ante la entrada de esta formidable instalación, sus emociones se agitaban como una tempestad dentro de él, las respiraciones profundas estabilizaron su resolución, sus manos temblaban ligeramente, miró hacia la entrada y con determinación resuelta, Avalon dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Capítulo 15, Magnus Ravenstein, Avalon entró decididamente en las instalaciones de entrenamiento, Su mirada era fija mientras se acercaba a una puerta, la superficie metálica sin costuras se abrió silenciosamente ante él, en el interior, sus ojos se posaron en una figura meditando en el centro, esta figura estaba sentada en posición de meditación, su postura exudaba un aire de confianza sin esfuerzo, su presencia parecía irradiar una energía de otro mundo, un aura que palpitaba con una resonancia que trascendía lo mundano, era como si el mismo aire a su alrededor vibrara con una carga eléctrica, una fuerza palpable que lo diferenciaba de lo común, los hombros anchos y la estructura musculosa exudan un aura de poder puro, que exige atención y respeto, con una mandíbula cincelada y penetrantes ojos gris acero, su mirada tiene una intensidad inquebrantable que puede provocar escalofríos incluso en los adversarios más audaces, una cicatriz, ganada en una batalla pasada, cruza su mejilla, una insignia de honor que se suma a su apariencia ruda y endurecida por la batalla, este hombre era Magnus Ravenstein, el modelo de Ravenstein, una potencia de la humanidad, con tranquila determinación, Avalon acortó la distancia, sus pasos resonaron suavemente contra las paredes de la cámara, al acercarse, saludó al hombre con una reverencia respetuosa, padre los ojos de Magnus, aunque todavía cerrados, parecieron reconocer la presencia de Avalon, su respuesta estuvo teñida de un toque de advertencia, espero que sea mejor, que tengas algo bueno para molestarme, Avalon, la expresión de Avalon se volvió más sombría, su mandíbula se apretó mientras se armaba de valor para el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar, Ariel fue asesinado, dijo, los ojos de Magnus se abrieron de golpe, su mirada aguda y penetrante, repite lo que acabas de decir, exigió, su tono frío e inflexible, el corazón de Avalon se aceleró mientras repetía la devastadora noticia, Ariel murió, en un instante, el aire pareció fracturarse a su alrededor, una confusión de movimiento y sonido que era casi imperceptible, un puñetazo supersónico aterrizó con una fuerza aplastante y golpeó a Avalon con un impacto que lo dejó tambaleándose, el poder detrás del golpe era incomprensible, un testimonio de las profundidades del poder de Magnus, el cuerpo de Avalon salió disparado por el aire y se estrelló contra la pared, las runas grabadas en las paredes simplemente parpadearon, sus intrincados diseños fueron momentáneamente perturbados por la onda de choque, la habitación fue creada para resistir a los paragones, la fuerza del golpe no era suficiente para dañarla, Avalon yacía contra la pared, respirando con dificultad y el dolor atravesando su cuerpo, sus ojos se abrieron y su mente luchaba por comprender la rapidez y el puro poder del golpe, había enfrentado batallas como un individuo de rango gran maestro, un poder ganado con sangre y sudor, pero ante su padre, se sentía como un novato, Magnus permaneció impasible, todavía sentado en posición de meditación, su sola presencia irradiaba un aura de dominio, una encarnación del poder que ejercía un paragón, Avalon, un temido demonio del campo de batalla, yacía humillado por un solo golpe, tal era el poder de un paragón, pasar del rango de gran maestro al de parangón es un salto monumental en el ámbito del poder, una transformación que desafía los límites mismos del potencial humano, es una metamorfosis que otorga a un individuo acceso a una fuente de fuerza sin precedentes, impulsándolo a los niveles de lo extraordinario, en este rango, el aumento de mana y estadísticas es nada menos que impresionante, es como si se hubieran abierto las compuertas de un depósito sin explotar, liberando un torrente de energía que recorre el centro mismo del ser, este aumento de poder no tiene paralelo, con niveles de mana que se disparan a una magnitud asombrosa, eclipsando lo que alguna vez se consideró excepcional, pero el cambio no es únicamente cuantitativo, la transición del rango de gran maestro al rango de parágón también conlleva una transformación cualitativa, para alcanzar el rango de gran maestro, uno debe dominar el intrincado arte de formar un dominio, una esfera de influencia que abarque su poder y doblegue el tejido de la realidad misma, es una hazaña que requiere una comprensión profunda de las propias habilidades y del mundo que las rodea, sin embargo, para convertirse en parágón, uno debe ir más allá del mero establecimiento de un dominio, deben encarnar su poder de una manera que vaya más allá del dominio, convirtiéndose en un recipiente vivo de sus capacidades, cada faceta de su ser, cada pensamiento, cada acción, está imbuida de la esencia de su poder, es una fusión del yo y la capacidad, una convergencia armoniosa que trasciende la mera técnica, la diferencia entre el rango de gran maestro y parágón era demasiado grande, por eso no fue una sorpresa ver a Avalon perder sin poder dar pelea, Avalon se arrodilló ante Magnus, reconociendo en silencio el peso de sus fracasos, quieres decirme que ni siquiera pudiste proteger a la familia, la voz de Magnus era un torrente de ira hirviente, cada palabra rezumaba decepción, cometí un error al dartel, puesto de cabeza de familia, sus palabras flotaron en el aire, una amarga acusación que llegó hasta la médula, la frustración y el dolor de Avalon estaban grabados en su rostro, una mezcla de tristeza y determinación, tenía las manos apretadas en puños a los costados y los dientes apretados en una muestra de cruda emoción, yo lo siento, admitió, su voz llena de arrepentimiento, los ojos de Magnus se clavaron en él, un desafío silencioso que exigía respuestas, ¿quién lo mató?, su voz era una orden atronadora, una exigencia de responsabilidad, todavía estamos buscando, respondió Avalon, en un instante, el aura de Magnus surgió hacia adelante, una fuerza abrumadora que golpeó a Avalon con un impacto aplastante, la fuerza fue tan inmensa que fue enviado al suelo, su cuerpo inmovilizado por el puro peso del poder de Magnus, jadeó para respirar, la presión de la aura casi sofocante, después de unos segundos agonizantes, la presión desapareció y Avalon luchó por incorporarse, su corazón latía con fuerza en su pecho, su cuerpo dolía por el ataque, la voz de Avalon atravesó las secuelas y sus palabras tenían un tono renovado, pero sospechamos de la orden de Obsidiana continuó, con sangre saliendo de su boca, creo que ya es hora de que reaparezca, declaró Magnus, su tono estaba lleno de ira, parece que la gente ya no teme a los Rabenstein, convoca una reunión familiar, exigió Magnus, su voz resuelta, la asistencia es obligatoria, en la familia Rabenstein, numerosas familias filiales se entrelazaron para crear un todo complejo y armonioso, cada rama jugó un papel vital en la defensa del legado de la familia, y sus responsabilidades únicas contribuyeron a la formidable reputación que mantenían los Rabenstein, hubo quienes se dedicaron a la intrincada red del comercio y el comercio, estos astutos Rabenstein navegaron por las corrientes siempre cambiantes de los mercados y las economías, asegurándose de que los Rabenstein mantuvieran su prosperidad e influencia, con buen ojo para las oportunidades y comprensión de la dinámica global, forjaron conexiones que abarcaron diferentes sectores y aseguraron la estabilidad financiera de la familia, gestionan el consorcio Rabencrest, un hegemón en el dominio humano y reportan directamente a la familia principal, en otro frente, guerreros de habilidad y disciplina incomparables perfeccionaron su oficio dentro de la rama familiar dedicada a la destreza marcial, a través de un entrenamiento riguroso y una dedicación incansable, se transformaron en guardianes formidables, protegiendo los intereses de la familia con lealtad inquebrantable, estos guerreros eran la encarnación de la fuerza de la familia y encarnaban el legado de siglos de tradición marcial, se llaman Raven Vanguard y también reportan directamente a la familia principal, en las sombras, una rama de la familia centrada en la inteligencia y la manipulación de la información trabajó incansablemente para reunir secretos, descifrar mensajes crípticos y descubrir verdades ocultas, su experiencia en espionaje e intriga permitió a los Rabenstein utilizar la información como un arma potente, asegurándose de mantenerse por delante de sus rivales y adversarios, se les conoce como Silent Nexus y solo dependen del jefe de familia, si bien existían otras ramas, estas familias eran la fuerza principal dentro del linaje Rabenstein, a través de sus esfuerzos conjuntos, los Rabenstein mantuvieron su estimado legado, una fuerza de influencia incomparable y fuerza venerada, si, padre respondió a Balón, luego se levantó y salió de la habitación, sin fuerzas, después de presenciar la partida de Balón, la mirada de Magnus se dirigió al suelo y sus ojos se cerraron en un momento de solemne reflexión, un matiz de tristeza arrugó sus rasgos, grabando líneas de tristeza en su rostro, un profundo suspiro escapó de sus labios, su aliento se mezcló con la atmósfera de melancolía que lo rodeaba, con un sentimiento de empatía, reconoció la profundidad de la carga de Balón, no fue tu culpa, Balón, murmuró, sus palabras mezcladas con una tranquila tranquilidad, no le fallaste, hice una oleada de determinación corrió por las venas de Magnus, una feroz resolución de buscar justicia y vengar a los caídos, en un instante, su aura cobró vida, una energía etérea que irradiaba poder y autoridad, la habitación misma pareció temblar en respuesta, el mismo aire tembló como si reconociera la fuerza que Magnus había desatado, la orden de obsidiana, pronunció, con la voz llena de ira, las runas grabadas en las paredes brillaron, sus símbolos brillando con una luz interior como si fueran agitados por la potente energía de Magnus, el aire crepitaba con una energía electrizante, un testimonio de la profundidad de la fuerza de Magnus, Capítulo 16, Trasfondo, en una cámara con poca luz, se desarrolló una escena de tormento, un hombre estaba atado a una silla, sus gritos de angustia resonaban en las frías paredes metálicas mientras la mujer que tenía delante lo sometía a un sufrimiento indescriptible, con una cascada de cabello blanco cayendo sobre sus hombros, exudaba una aura de belleza etérea, yuxtapuesta a la malevolencia que danzaba en su mirada, su forma estaba bien proporcionada, un marcado contraste con la malevolencia que transmitían sus acciones, en este inquietante cuadro entró otra figura, un hombre cuyo comportamiento estaba marcado por el respeto y la deferencia, señora Layana, se dirigió a ella, sus palabras cuidadosas y mesuradas, el maestro Magnus ha convocado una reunión familiar y la asistencia es obligatoria, mientras el hombre hablaba, la atención de Layana pasó de su víctima al recién llegado, su mirada lo atravesó con una intensidad escalofriante, provocando que un escalofrío involuntario recorriera su columna, una palpable sensación de inquietud se apoderó de él al darse cuenta del alcance de su poder y del aura helada que irradiaba, aterrador pensó, su voz interior teñida con una mezcla de aprensión y asombro, la mirada de la mujer lo mantuvo cautivo, su presencia abrumadora, Layana, la enigmática líder del Silent Nexus, siempre había sido una figura envuelta en un aura de frío cálculo, cada uno de sus movimientos fue deliberado, sus acciones un reflejo de su meticulosa planificación y previsión estratégica, sin embargo, el tormento que le había infligido parecía haber desenterrado un lado de ella que era a la vez escalofriante y cautivador, con un gesto desdeñoso, Layana le ordenó al hombre que se fuera, y su atención volvió a su siniestro trabajo, pasó el tiempo y, finalmente, Layana salió de la cámara con una sonrisa siniestra en sus labios, su anterior frialdad se había transformado en una anticipación casi vertiginosa, por fin, murmuró para sí misma, su voz con una nota de emoción, las cosas se van a poner interesantes por aquí, en medio de un elegante comedor, la suave charla de las conversaciones familiares llenaba el aire mientras Nathan, un hombre de gentil redondez y una corona de cabello blanco, almorzaba con sus seres queridos, en medio de esta idílica escena, una sombra cruzó su rostro cuando su mayordomo se inclinó discretamente, susurrando noticias de una reunión familiar, la expresión de Nathan cambió imperceptiblemente, un fugaz atisbo de preocupación que rápidamente ocultó detrás de una sonrisa educada, gracias, Ren, murmuró, su tono era una cuidadosa mezcla de gratitud y compostura, con una elegante reverencia, el mayordomo se retiró, dejando que Nathan afrontase el repentino cambio de atmósfera con aplomo, cuando los miembros de su familia volvieron sus miradas hacia él, con la curiosidad grabada en sus rasgos, la esposa de Nathan expresó su preocupación, ¿está todo bien?, querida preguntó, con una nota de preocupación en su voz, la sonrisa de Nathan permaneció fija mientras la tranquilizaba, sus ojos se encontraron con los de ella con una mirada tranquilizadora, no hay nada de que preocuparse, mi amor, respondió, su voz con un tono tranquilizador, las cosas están a punto de ponerse problemáticas, un pensamiento más sombrío resonó en su cabeza, como jefe del consorcio Ravencrest, la previsión de Nathan le permitió reconocer las ondas de cambio que sin duda traería esta inesperada reunión familiar, con un último sorbo de vino, Nathan se tomó un momento para recomponerse, sus pensamientos eran un torbellino de preparación y contemplación en medio de las sombrías secuelas de un campo de batalla, una figura solitaria se alzaba como un faro de poder y devastación, los cuerpos sin vida esparcidos a su alrededor eran un testimonio inquietante de su destreza, su corpulento cuerpo exudaba un aire de autoridad, y su cabello blanco contrastaba marcadamente con su atuendo impecablemente limpio, una marcada contradicción con la carnicería que lo rodeaba, un hombre se materializó ante él, un hecho que el rango de gran maestro reconoció con aire indiferente, la voz del rango de gran maestro resonó con poder mientras hablaba, un reflejo de su exaltado estatus, eco, espero que nadie haya escapado, su pregunta recibió una respuesta sucinta, no, maestro Sirius respondió el hombre, su tono neutral y eficiente, hay un mensaje de casa, maestro, afirmó hecho, con Sirius despertado la curiosidad, oh, ¿qué es eso? cuando hecho transmitió la noticia de la muerte de Ariel y la reunión familiar convocada por Magnus, la reacción de Sirius fue visceral, una oleada de ira lo recorrió y sus rasgos se contrajeron con indignación, Ariel fue asesinado, hervía, su voz mezclada con una potente mezcla de incredulidad y furia, la idea de que alguien se atreviera a desafiar a la familia Ravenstein provocaba una ira ardiente en su interior, sus siguientes palabras fueron decisivas y resonaron con una finalidad escalofriante, nos vamos, declaró, su tono lleno de veneno, la implicación era clara, los responsables de la muerte de Ariel enfrentarían la ira de los Ravenstein, su palabra tiene peso ya que este hombre es el jefe de Raven Vanguard, Sirius Ravenstein, simultáneamente, las consecuencias se extendieron a otros lugares, reflejando la decisión de Sirius, los cimientos mismos del poder y la influencia temblaron cuando diferentes Ravenstein emergieron de dondequiera que estuvieran, el panorama de su mundo estaba a punto de cambiar, y las vidas de innumerables personas se verían irrevocablemente alteradas por las decisiones tomadas en esa fatídica reunión familiar, Capítulo 17, Funeral, La grandeza de la finca Ravenstein adquirió un tono sombrío cuando llegó el día del funeral, nubes oscuras colgaban bajas en el cielo, su peso reflejaba la pesadez que se había apoderado de los corazones de los asistentes, el aire estaba cargado de una sensación de reverencia, como si la naturaleza misma rindiera homenaje a la ocasión solemne, ubicado en el corazón de la finca Ravenstein, el cementerio de los Ravenstein es un testimonio solemne del legado y el poder de esta formidable familia, monumentos de mármol y piedra se elevan con gracia desde el suelo, cada uno con la marca de un distinguido Ravenstein, elaboradas esculturas e intrincados grabados capturan la esencia de estos ilustres individuos, inmortalizando sus logros y contribuciones al legado de la familia, un estrado de mármol, adornado con velas parpadeantes y coronas de flores en tonos medianoche, sostenía el ataúd vacío que simbolizaba el lugar de descanso final de Ariel Ravenstein, la familia Ravenstein, con su distintivo cabello blanco, estaba unida al frente, sus expresiones eran un mosaico, cada rostro grabado con el peso de su linaje, Atticus, Ember y Caldor estaban juntos al frente, los ojos de Ember y Caldor estaban completamente rojos de tanto llorar toda la noche, Atticus no pudo evitar apretar el puño mientras los observaba en ese estado, siempre se había preocupado profundamente por su familia y verlos así le dolía, en el silencio de la mañana, una sola palabra resonó en su mente, fuerza, cuando comenzó el servicio, el silencio se apoderó de la multitud reunida, un suave canto fúnebre, sostenido por hilos lugubres, entrelazado con el susurro de las hojas y el eco lejano de una paloma huilota, el jefe de la familia Ravenstein, Avalon, dio un paso adelante para dirigirse a la reunión, de pie en medio de una reunión de rostros sombríos, la voz de Avalon tenía un peso tanto de tristeza como de reverencia mientras hablaba de su hermano caído, era un buen hombre, un buen hermano, un buen padre, las palabras de Avalon parecieron flotar en el aire, un testimonio de la profundidad de sus sentimientos, talento sin medida, Ariel tenía un espíritu que ardía con determinación y un corazón que no conocía límites, una leve sonrisa atiró de la comisura de los labios de Avalon mientras recordaba, un contraste agridulce con la atmósfera pesada, la mirada de Avalon se volvió hacia abajo por un momento, su expresión nublada por un velo de tristeza, no merecía irse así, murmuró, su voz era un mero susurro llevado por el viento, que su luz se apague tan abruptamente es una pérdida que permanecerá para siempre en nuestros corazones, mientras su voz temblaba por la emoción, la resolución de Avalon permaneció inquebrantable, pero incluso ante esta muerte, debemos recordar su legado, declaró, sus palabras fueron un grito de guerra, el espíritu de Ariel sigue vivo en los ideales que encarnó y el impacto que tuvo en todos nosotros, la voz de Avalon se hizo más fuerte, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza, honremos a Ariel llevando adelante sus valores, continuando el trabajo que comenzó y manteniéndonos unidos como familia, porque incluso en la muerte, su presencia sigue siendo una luz guía que nos inspirará para siempre, un silencio conmovedor se apoderó del patio mientras el ataúd vacío era bajado lentamente al suelo, la ausencia de la forma física de Ariel fue un conmovedor recordatorio de las incertidumbres del destino, sin embargo, el aire estaba impregnado de una sensación de unidad, un entendimiento compartido de que el espíritu de Ariel siempre estaría entrelazado con el legado del nombre Ravenstein, Atticus, Ember, Caldor y los demás miembros de la familia, con expresiones de tristeza y resolución, cada uno se turnaron para colocar una única rosa blanca sobre el ataúd, los pétalos parecían llevar un susurro de sus emociones, un tributo silencioso a los caídos, tras el solemne entierro de Ariel Ravenstein, la gran propiedad fue testigo de una procesión de familias que habían venido a presentar sus respetos, las familias de nivel 1 enviaron representantes, según lo consideren necesario, para que vinieran hasta el final para lograrlo, en el gran salón que se había transformado en un lugar de reunión para los deudos y las familias que presentaban sus respetos, Atticus se movía con determinación, sus ojos recorrieron la sombría multitud, vio a Freya y Caldor hablando con algunas personas pero no con Ember, finalmente la encontró parada sola en un rincón, oculta por las sombras, su comportamiento era un reflejo del dolor que pesaba pesadamente en la habitación, Atticus se acercó a ella con un sentimiento de empatía y le ofreció una sonrisa amable, Ember, comenzó, su tono suave y tranquilizador, sé que esta es una pregunta estúpida, pero como lo estás llevando, la mirada de Ember se dirigió hacia Atticus, su rostro era un retrato de angustia, sus ojos una vez brillantes ahora rojos e hinchados, sus mangas estaban empapadas por él, constante secado de lágrimas, él no se merecía esto, dijo, su voz apenas era más que un susurro, sus palabras cargaban una cruda vulnerabilidad, Atticus asintió y sus ojos reflejaban comprensión, no, no lo hizo, estuvo de acuerdo, a veces la vida nos pone manos dolorosas que no podemos controlar, pero recuerda, tienes una familia que se preocupa profundamente por ti y nos apoyaremos mutuamente pase lo que pase, el silencio de Ember se prolongó, con los ojos fijos en un punto distante, Atticus continuó, su voz suave pero resuelta, tienes que superar esto, Ember, es lo que Ariel hubiera querido por un momento, la fachada de Ember pareció flaquear, con un fugaz atisbo de vulnerabilidad en sus ojos, vuele, admitió, su voz finalmente reveló un indicio de las emociones que albergaba en su interior, Atticus extendió la mano y colocó suavemente una mano sobre su hombro, está bien sufrir, le aseguro, pero no dejes que ese dolor te consuma, apóyate en aquellos que se preocupan por ti y juntos encontraremos una manera de honrar la memoria de Ariel, la mirada de Ember se encontró con la suya, con lágrimas brotando de sus ojos, ella lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo y susurró, su voz apenas audible, gracias, Atticus la abrazó y le acarició suavemente la cabeza, nunca estás sola, Ember, le aseguró, sus palabras eran una promesa, capítulo 18, reunión familiar, en la tranquila extensión de la finca Ravenstein, un silencio se apoderó del cementerio mientras Magnus permanecía en sombría contemplación ante la ornamentada tumba de Ariel, su mirada estaba fija en los intrincados grabados que adornaban el monumento, perdidos en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos, unas pisadas suaves, apenas un susurro en el contexto de sus pensamientos, desviaron su atención del monumento, Freya, una mujer de fuerza y gracia, se acercó por detrás, su presencia era un bálsamo calmante contra el dolor del dolor, Magnus, su voz era una suave caricia, con una mezcla de afecto y reproche, Magnus se volvió con un atisbo de sonrisa y la miró a los ojos, mi encantadora esposa, la saludó, sus palabras llenas de genuina calidez, Freya respondió con un delicado arco de ceja, así que ahora soy tu esposa, sus palabras contenían un sutil trasfondo de humor, un comentario juguetón sobre la complejidad de su relación, Magnus extendió los brazos en una invitación tacita, con expresión seria, vamos, cariño, suplicó, su voz era una melodía tranquilizadora que flotaba en el aire, sabes por qué tuve que hacerlo, necesitamos fuerza si queremos sobrevivir en este mundo, Avalon no está preparado para soportar el peso de la familia todavía, un suspiro escapó de Freya, llevando consigo un peso de frustración, desapareciste en reclusión durante años, le reprochó, su voz mezclada con una mezcla de dolor y exasperación, ni una sola visita, y ahora, de repente, decides hacer el papel de marido cariñoso, los brazos de Magnus la rodearon, un suave intento de salvar el abismo emocional que había crecido entre ellos, lo hice por nosotros, Freya, afirmo, con voz firme y tranquilizadora, cada partícula de fuerza cuenta, Avalon tiene mucho que aprender antes de estar listo para llevar el manto, una chispa de frustración se encendió dentro de Freya y su voz adquirió un tono más agudo, Avalon volvió de verte, toda ensangrentada, acusó, su mirada era una tempestad de emociones encontradas, le echaste la culpa a él, la conducta de Magnus se volvió seria, tenía que ser firme con él, Freya, explicó, sus palabras mesuradas y resueltas, debe comprender la gravedad de liderar la familia, si no puede proteger su propia carne y sangre, ¿cómo podemos confiarle a la familia? la ira en los ojos de Freya se suavizó, dio paso a una profunda tristeza, su voz temblaba mientras hablaba, sus palabras cargadas por el dolor que se aferraba a su corazón, Ariel era demasiado joven, susurró, demasiado joven, Magnus la abrazó con fuerza, su abrazo era una silenciosa oferta de consuelo en medio de la tormenta de emociones que asolaba su interior, lo sé, Freya, murmuró, su voz era suave y tranquilizadora, quien sea responsable de esto enfrentará las consecuencias, diez veces más, una lágrima se deslizó por la mejilla de Freya y susurró una vez más, su voz era una promesa ferviente que resonó en el silencio, de cumple al día siguiente del funeral, la finca Ravenstein vibraba con una sensación palpable de anticipación, el salón cuervo, ahora adornado con una mezcla de sombría elegancia y poder subyacente, era un punto de reunión para los formidables miembros de la familia, se habían reunido más de cien individuos, cada uno de los cuales exudaba un aura de fuerza innegable, al menos de rango maestro, compartían una característica común, una cascada de cabello blanco que marcaba su linaje y fuerza, los genes Ravenstein tenían una fuerza inquebrantable, un legado casi inquebrantable que se manifestaba en un rasgo notable, una abrumadora mayoría de los miembros de Ravenstein, casi el 99%, contaban con una melena de llamativo cabello blanco, era como si la esencia misma de su linaje se hubiera impreso en su apariencia, un testimonio del poder duradero de su linaje, esta característica inconfundible trascendió generaciones, demostrando un dominio que superó los genes de otros que intentaron entrelazarse con el legado de Ravenstein, estas fueron las potencias de la familia Ravenstein, una fuerza colectiva que manejó los diversos aspectos de su legado, la sala reverberó con la gravedad de su presencia, un testimonio de la autoridad que ostentaban, entre ellos se encontraban miembros que ocupaban puestos militares clave, a quienes se les concedió permiso temporal para honrar la memoria de Ariel, compartían el propósito común de servir a la familia principal y defender sus ideales, dispuestos en una formación precisa, sus asientos estaban uno frente al otro, creando un camino desde la entrada hasta los grandes tronos al final del salón, allí aguardaba una presencia aún más imponente, dos tronos más grandes elevados sobre su asamblea, un símbolo de autoridad que resonó a través de generaciones, la primera fila de esta asamblea estaba reservada para aquellos cuya influencia y responsabilidades tenían el mayor peso, entre ellos, estaban sentados Laiana, Nathan y Sirius, veo que no has perdido peso, Nathan, bromeó Sirius, con una sonrisa de complicidad bailando en sus labios, Nathan se rió de buena gana, sus ojos se arrugaron en las comisuras mientras se encogía de hombros de buen humor, ah, bueno, Sirius, hay algunas batallas que uno simplemente decide no pelear, respondió, su tono tenía un toque de diversión, además, ¿quién necesita una figura esbelta cuando puedes tener el placer de disfrutar de un abundante banquete? es cierto, es cierto, siempre has tenido una forma de vivir la vida en tus propios términos, Nathan, pero no te excedas, no seríamos un Ravenstein quien muriera de un ataque cardíaco ahora, ¿verdad? antes de que Nathan pudiera lanzar una respuesta ingeniosa, ¿podrían ustedes dos dejar de discutir? Laiana intervino, su voz con una nota de diversión exasperada, tenemos asuntos más urgentes que atender, estarán aquí pronto, la sonrisa juguetona de Nathan se transformó en un leve puchero cuando se giró para mirar hacia un lado, fingiendo una ofensa fingida, Sirius se rió entre dientes, Reconociendo el punto de Laiana, tienes razón, Laiana, ya habrá tiempo para nuestros golpes juguetones más tarde, en medio del murmullo de conversaciones que llenaban el gran salón, el ambiente cambió cuando las enormes puertas dobles se abrieron, revelando las figuras de Magnus, Freya, Avalon y Anastasia, quienes entraron con un aura de autoridad imponente, su presencia fue como una repentina ráfaga de viento, silenciando la habitación y exigiendo atención, cuando Magnus y Freya dieron un paso adelante, una presión abrumadora pareció caer en cascada hacia afuera, una fuerza que se extendió por el aire y llegó a todos los rincones del salón, era como si el peso del poder de Magnus cayera sobre ellos, provocando una respuesta colectiva que era a la vez instintiva y reverente, uno por uno, los reunidos se pusieron de pie y sus posturas se enderezaron en señal de respeto, con las cabezas inclinadas y la mirada desviada, sus acciones fueron un reconocimiento tangible de la imponente presencia que Magnus personificaba, la atmósfera había cambiado, transformada por un innegable reconocimiento de una autoridad que trascendía rangos y linaje, el paso firme de Magnus los llevó hasta el imponente y elevado trono al final del salón, cuando se sentó en el asiento, la habitación pareció contener la respiración, como si hasta el mismo aire reconociera el peso de su presencia, Freya también se sentó en su asiento, a su lado, en una elevación inferior, Avalon y Anastasia ocuparon sus lugares en los tronos más pequeños, cada uno de los cuales encarnaba la fuerza colectiva y la unidad de la familia Ravenstein, una silenciosa tensión persistía en la habitación, el silencio amplificaba el significado del momento, luego, con una voz que resonaba con un mando innegable, Magnus habló, cada palabra cargaba el peso de su autoridad, que comience la reunión, Capítulo 19, Discurso, Cuando Magnus comenzó a hablar, su voz resonó en todo el salón, un timbre profundo que parecía reverberar en los huesos mismos de quienes escuchaban, sus palabras atravesaron el silencio, cargando con el peso de sus emociones y la urgencia del momento, nuestra familia ha sufrido una pérdida dolorosa, entonó Magnus, su voz ceñida con una mezcla de tristeza y determinación cerrea, Ariel Ravenstein, un pilar de nuestro legado, fue atacado y nos lo arrebataron, un murmullo colectivo de acuerdo recorrió la asamblea, el dolor de su pérdida grabado en cada rostro, una sensación de ira latente impregnaba el aire, una emoción compartida por todos los presentes, las palabras de Magnus tocaron una fibra sensible, recordándoles la vulnerabilidad que habían quedado expuestas, la pérdida del miedo y el respeto que alguna vez habían sido sinónimos del nombre Ravenstein, pero que se sepa, declaró Magnus, su voz cada vez más fuerte, que no nos quedaremos de brazos cruzados, la orden de Oxidiana se ha atrevido a desafiarnos, a socavar nuestro poder y amenazar a nuestra familia, esta afrenta no quedará sin respuesta, sus palabras flotaron pesadamente en el aire, una promesa de acción y retribución, la misma habitación parecía vibrar con la intensidad de su determinación colectiva, la familia Ravenstein, conocida por su formidable fuerza y su voluntad indomable, los locos del dominio humano, estaban preparados para ir a la guerra, la mirada de Magnus recorrió la asamblea, sus ojos se encontraron con cada par con una intensidad inquebrantable, no se puede jugar con nosotros, proclamó, con su voz cargada con el peso de siglos de historia, la habitación cayó en un silencio silencioso, la gravedad de sus palabras se hizo presente, con su voz impregnada de una resolución inquebrantable, Magnus concluyó, yo, Magnus Ravenstein, estoy aquí para hacer la guerra contra el orden de Oxidiana, dejemos que el dominio humano sea testigo una vez más del poder de la familia Ravenstein, la habitación permaneció en silencio, el aire cargado de anticipación, el camino a seguir estaba claro, la venganza, después de la reunión familiar, una determinación palpable flotaba en el aire mientras los Ravenstein se dispersaban, entre ellos, Avalon, caminó junto a Naten, Laiana y Sirius, en medio de su paso solemne, la voz de Laiana atravesó la atmósfera cargada, transmitiendo información importante, sus palabras tenían un tono férreo cuando informó, sobre un avance reciente, atrapamos e interrogamos a un hombre en Sentinel Guardians, comenzó, él fue quien orquestó la misión de Ariel, un espía de la orden de Oxidiana, la mandíbula de Avalon se apretó, su ira hirviendo bajo la superficie, y que reveló exigió, su voz era un gruñido bajo, la mirada de Laiana no vaciló mientras continuaba, él reveló que el cerebro detrás del objetivo de Ariel es un hombre llamado Ronad, él es el jefe de la rama de la orden de Oxidiana en el sector 4, parece, continuó, que el motivo de Ronad era personal, Ariel había matado a su hijo durante una de sus misiones, lo que lo llevó a buscar venganza, los puños de Avalon se cerraron a sus costados, su ira se intensificó, Ronad, dijo furioso, el nombre chorreando veneno, quiero que lo encuentren, todos los recursos a nuestra disposición, Laiana, no escatimes nada, avísame en el momento en que tengas alguna pista, Laiana asintió con expresión resuelta, considera lo hecho, Avalon, cuando Laiana se fue, Sirius dio un paso adelante, deberías tomártelo con calma, Avalon, lo atraparemos y le haremos pagar por esto, dijo, colocando una mano tranquilizadora sobre los hombros de Avalon, Avalon dejó escapar un profundo suspiro, su voz llena de determinación, si, la orden de Oxidiana se atrevió a atacarnos, nos aseguraremos de que se arrepientan, me quedaré en la finca por el momento, por cierto, ¿dónde está tu hijo? creo que ya es hora de que lo vea, preguntó Sirius, tocando suavemente los hombros de Avalon, está en la mansión, respondió Avalon, muy bien, entonces me voy, lo atraparemos, Avalon, no te preocupes, le aseguró Sirius, con la mirada fija, la gratitud de Avalon fue evidente cuando asintió, gracias, con esas palabras, Sirius se fue, dejando a Avalon con sus pensamientos, mientras tanto, la forma ligeramente corpulenta de Nathan reflejaba el peso de la situación mientras caminaba junto al grupo, con su expresión marcada por la preocupación, su declaración murmurada cortó la tensión, esto va a costar mucho dinero, refunfuñó, con la mente ya llena de cálculos, hola, brillante lector, su apoyo hace que mi creatividad fluya como queso derretido en una pizza, ¿te importaría lanzarme una porción virtual? Capítulo 20, Noticias, En una habitación con poca luz y llena de una variedad de herramientas e ingredientes complejos, un hombre realizaba su trabajo meticulosamente, su concentración era inquebrantable, sus manos se movían con una gracia practicada mientras mezclaba, medía y combinaba varios elementos, este hombre era el modelo de la familia Alverian en el sector 4, una de las familias de nivel 1 en el dominio humano, Thorna Alverian, posee un cabello rojo fuego que cae en cascada sobre su frente, enmarcando su rostro de una manera salvaje e indómita, su cabello, que oscurece parcialmente su mirada, parece realzar la intensidad de sus ojos de zafiro, que atraviesan el velo de la incertidumbre con un brillo agudo y perspicaz, mientras los Ravenstein forjan su legado en el campo de batalla, los alverianos han esculpido su dominio a través del arcano y enigmático arte de la alquimia, dentro de sus enclaves secretos y laboratorios bien vigilados, manipulan la esencia misma de los elementos para elaborar pociones de poder inimaginable, estos elixires, tanto maravillosos como peligrosos, se han convertido en el alma del reino, una fuerza silenciosa que fortalece a los guerreros, otorgándoles ventajas que podrían inclinar la balanza de cualquier conflicto, mientras los Ravenstein reúnen sus fuerzas para la batalla, los alverianos ejercen su influencia en los mercados y su control sobre el comercio alquímico es firme e inflexible, mientras Thorne trabajaba diligentemente, con una concentración inquebrantable, una mujer entró en la habitación, ella lo observó desde la distancia, una presencia silenciosa que se abstuvo de interrumpir su meticuloso proceso, pasaron cuatro horas en un silencio casi meditativo, la paciencia de la mujer era evidente mientras esperaba pacientemente su atención, finalmente, con los toques finales de su poción completos, el hombre miró hacia arriba y notó a la mujer parada allí, frunció el ceño con leve sorpresa y se aclaró la garganta antes de hablar, ¿qué quieres?, la voz de la mujer fue respetuosa y concisa cuando informó, los Ravenstein han declarado la guerra al orden de la obsidiana, la expresión del hombre cambió, esto va a ser problemático, murmuró, esos locos tienen el potencial de causar mucha destrucción si no se controlan, sus palabras quedaron suspendidas en el aire y la mujer asintió entendiendo, luego, el hombre le hizo un gesto para que se fuera y su atención volvió a sus herramientas y, pociones, con una respetuosa reverencia, la mujer se giró y salió de la habitación, dejando a Thorne con sus contemplaciones en una cámara bañada por el resplandor ardiente de un metal recién forjado, un hombre estaba sentado en solemne contemplación, su cabello negro azabache enmarcaba su rostro, creando un marcado contraste con su tez bronceada, músculos, firmes e inflexibles, enrolados bajo su piel como cables de acero, un testimonio de su fuerza y resistencia, era una figura de presencia formidable, y su misma aura exudaba un aire de mando, este hombre es el modelo de la familia Emberforge en el sector 2, uno de los de nivel 1 del dominio humano, Gabrik Emberforge, la familia Emberforge está profundamente arraigada en la artesanía y la innovación, sus hábiles artesanos y artesanos forjan creaciones intrincadas y encantadoras, con meticulosa atención al detalle, Emberforge produce artefactos que son tan hermosos como funcionales, desde armas encantadas hasta intrincadas baratijas que entretejen la magia en el tejido de la vida diaria, son la razón principal de los avances tecnológicos de la humanidad, ante él, el centro de su atención, descansaba una pieza de metal que brillaba con una intensidad sobrenatural, si uno pudiera mirar más de cerca, notaría que este metal era Daramite Coreneum, un metal que es 10 millones de veces más duro que el diamante, sus ojos se fijaron en el metal como si buscara desentrañar sus misterios, había una profundidad en su mirada, una búsqueda de comprensión que iba más allá del ámbito físico, una presencia entró en la cámara, inclinándose respetuosamente ante el hombre que estaba sentado ante el impresionante metal, mientras el recién llegado transmitía un mensaje, la mirada del hombre se desvió de mala gana del metal para posarse en el mensajero, un aura de autoridad lo envolvió y un silencio escalofriante flotaba en el aire, testimonio del poder que ejercía y del peso de su atención, entregado el mensaje, el hombre disculpó al mensajero con un gesto apenas perceptible, su expresión permaneció sin cambios, una máscara de tranquila contemplación que no traicionaba ninguna emoción, una vez más, su atención volvió a metal en llamas, sus pensamientos eran un laberinto de posibilidades y planes que sólo él podía comprender, a lo largo de la extensa extensión del dominio humano, susurros de incertidumbre y preocupación barrieron a las distinguidas familias como un viento helado, la noticia de la declaración de guerra de la familia Ravenstein contra la orden de obsidiana resonó en salones familiares, cámaras opulentas y propiedades aisladas por igual, dejando una marca indeleble de inquietud a su paso, Atticus se dirigió al jardín donde Anastasia y Freya estaban tomando té, había pasado una semana desde la muerte de Ariel, allí, en medio de la delicada sinfonía de hojas susurrantes y flores fragantes, los vio, Atticus se acercó y los saludó, buenos días mamá, abuela, ofreció, con una mezcla de calidez en sus palabras, los labios de Anastasia se curvaron en una sonrisa cariñosa mientras levantaba la vista de su taza de té, ah, cariño, ¿qué haces aquí? ella preguntó Freya también miró a Atticus, preguntándose por qué estaba allí, siempre estaba en su habitación haciendo quién sabe qué, nunca sale solo, a menos que Anastasia lo obligue, se sentó a su lado, se aclaró la garganta y habló, mamá, no puedo esperar un año, por favor, déjame aprender a pelear ahora, lo había pensado y decidió que recuperar fuerzas no podía esperar, la vida está llena de incertidumbres, cuanto más fuerte eres, mayores serán tus posibilidades, pensó Atticus, la mirada de Anastasia sostuvo la suya y un momento de silencio contemplativo flotó en el aire, luego, para sorpresa de Atticus, una sonrisa apareció en sus rasgos mientras asentía, está bien, Att, estoy de acuerdo, sus cejas se fruncieron con asombro, ¿tú lo haces? los ojos de Anastasia brillaron con una nueva resolución, sí, me he dado cuenta de que en este mundo, cualquiera puede ser vulnerable, sin importar cuánta protección lo rodee, es tu propia fuerza lo que realmente importa, ella extendió la mano y rodeó la suya, prométeme, sin embargo, que tendrás cuidado, hazlo paso a paso, Atticus sonrió agradecido, gracias, mama, lo prometo, la besó a ella y a Freya en las mejillas y salió del jardín, cuando Atticus se fue, la mirada de Anastasia se dirigió a Freya, el peso tácito de su dolor compartido flotando en el aire, ¿cómo estás? Freya, ella preguntó, la expresión de Freya se suavizó y su voz transmitía los ecos del dolor pasado, ver morir a tu hijo antes que tú debe ser el dolor más insoportable que un padre podría soportar, un entendimiento sombrío pasó entre ellos y, de repente, el aura de Freya surgió, un aura de fuerza innegable de rango de gran maestro, el orden de la obsidiana será erradicado de este mundo, cueste lo que cueste ella murmuró, Capítulo 21 Maestro Mientras Atticus regresaba a su habitación, perdido en sus pensamientos, notó que un hombre se acercaba a él, el hombre tenía una complexión corpulenta, cabello blanco y vestía un atuendo impecablemente limpio, se detuvo frente a Atticus y su aguda mirada lo evaluó, oh, debes ser Atticus, te ves débil, comentó el hombre, el es fuerte Atticus sintió una sensación de vulnerabilidad en él al ver al hombre, como si no importara lo que hiciera, no sería capaz de sobrevivir si el hombre decidiera tomar alguna medida contra él, que esperas de un niño de 5 años replicó Atticus, está esperando que sea un super bebé o algo así continuó, bueno, voy a empezar a entrenar pronto, él es fuerte, esta podría ser una oportunidad ideal para conseguir un mentor, reflexionó para sus adentros, inicialmente, había esperado que Avalon fuera quien lo entrenara, especialmente después de que Anastasia aceptó que podía comenzar a entrenar a la edad de 6 años, sin embargo, con la muerte de Ariel, sabía que Avalon no podría hacerlo, los labios del hombre se curvaron en una media sonrisa, oh, bien, y quien te entrenara, estoy planeando unirme al entrenamiento matutino regular con los guardias, explicó Atticus, esperando que el hombre caiga en la trampa, los ojos del hombre brillaron de diversión, ¿qué tal si te conviertes en mi alumno? o te pensó por dentro, pero por fuera levantó una ceja, escudriñando al hombre con más atención, no te conozco, comentó, el hombre se rió entre dientes, es justo, permítanme presentarme entonces, soy Sirius Ravenstein, el jefe de la vanguardia cuervo, Atticus había aprendido mucho durante sus lecciones, ya conocía la estructura de la familia Ravenstein, fingió una breve pausa, pareciendo contemplar antes de finalmente asentir y responder, está bien, Sirius se rió de buena gana, me esperaba un poco más de sorpresa, bueno, te ves fuerte, así que asumí que eras alguien importante, respondió Atticus en un tono práctico, oh, muchacho inteligente, aunque te pedí que fueras mi alumno, todavía tendrás que demostrar que tienes lo necesario, dijo Sirius, su tono tenía un toque de desafío, sin dudarlo, Atticus infundió mana en su brazo y, con un poderoso golpe, golpeó la pared a su lado, el sonido de la piedra desmoronando se llenó el aire mientras una sonrisa se formaba en el rostro de Atticus, eso es suficiente para ti Bromeo, había estado experimentando con su mana y descubrió que podía usarse para aumentar cualquier parte del cuerpo, todo lo que tenía que hacer era extraer mana de su núcleo de mana, llevarlo a su mano y golpear, le tomó un tiempo, pero finalmente pudo hacerlo, un silencio atónito se mantuvo por un momento, y luego Sirius estalló en carcajadas, con genuina diversión en su expresión, no pudo evitar pensar, por supuesto que su hijo también es un monstruo, al crecer juntos en la finca Ravenstein, Avalon, Sirius, Lyanna y Nathan formaron un cuarteto muy unido y eran conocidos como las cuatro estrellas de Ravenstein, Sirius siempre había reconocido el monstruoso talento de Avalon, incluso cuando era joven, la fuerza innata de Avalon lo diferenciaba de los demás, sin embargo, no podía haber previsto que su hijo resultaría ser aún más prodigio que él, ha despertado a la edad de cinco años, y ya puede aumentar su cuerpo con mana, una hazaña que las personas que le doblan la edad luchan por lograr, es un talento extraordinario en medio de su risa, Sirius se compuso y asintió, sus ojos brillando con un nuevo respeto, está bien, Atticus, has dejado claro tu punto, entonces cuando empezamos, preguntó Atticus, ya que esperaba esta reacción, había sido extremadamente cauteloso con lo que divulgaba, inseguro acerca de las normas de este nuevo mundo, Anastasia examinaba periódicamente su núcleo de mana en busca de alteraciones, pero su habilidad de ocultar le ayudó a salvaguardar su progreso, Atticus, por supuesto, no confiaba en este hombre, pero el hecho de que fuera el jefe de la vanguardia del cuervo hizo que revelar que era un despierto fuera más fácil, sabía muy bien que Sirius estaba vinculado a la familia principal por un estricto contrato de mana, un contrato de mana estaba directamente vinculado al núcleo de mana de uno, y romper el contrato resultaría en la muerte inmediata, ahora, sin previo aviso, Sirius se movió rápidamente y golpeó a Atticus en el estómago, la fuerza del golpe hizo que Atticus resbalara por el pasillo y se estrellara contra la pared del fondo, Atticus dosió, luchando por recuperar el aliento, regla número uno, reflexionó Sirius, con un brillo juguetón en sus ojos, nunca bajes la guardia, Arya emergió de las sombras con expresión fría y amenazadora, ¿qué estás haciendo? Sirius sonrió, imperturbable por su hostilidad, ¿qué piensas? Entrenando a mi nuevo alumno, la mirada de Arya podría haber congelado el fuego, si le haces daño Atticus levantó débilmente el brazo para detenerla, Arya, está bien, estuve de acuerdo con esto, los ojos de Arya se suavizaron mientras ayudaba a Atticus a ponerse de pie, con la preocupación grabada en sus rasgos, joven maestro, Sirius se alejó, su voz arrastrándose detrás de él, ven al campo de entrenamiento mañana a las seis, Atticus regresó cojeando a su habitación, con el apoyo de Arya ayudándolo en el camino, cuando finalmente llegaron a su habitación, Arya se volvió hacia él y no pudo evitar preguntar, joven maestro, ¿por qué estás haciendo todo lo posible para ganar fuerza? He notado que absorbes mana todos los días, deberías alegrarte de no haberle informado a Lady Anastasia, si ella se entera de esto, se asegurará de que nunca te vayas su lado otra vez, inicialmente, Arya creía que Atticus podría haber estado absorbiendo mana inconscientemente, pero a medida que crecía y la intensidad de sus acciones aumentaba, como sentarse con las piernas cruzadas durante su entrenamiento, le quedó claro que su joven maestro era bastante inusual, ella había hecho un esfuerzo considerable para determinar cómo él poseía este conocimiento, pero finalmente abandonó la búsqueda, ya que no era perjudicial, acosador, se rió Atticus, burlándose de ella, al principio, no era consciente de que Arya siempre lo estaba observando, lo descubrió más tarde, por supuesto, entró en pánico cuando se dio cuenta, pero rápidamente se calmó cuando notó que Arya no hizo nada ni lo denunció a Anastasia, como no podía hacer nada al respecto, decidió continuar entrenando como si nada hubiera pasado, Arya se sonrojó furiosamente, sólo te estaba protegiendo, Atticus se rió de buena gana, gracias, Arya, por cuidarme y no decírselo a mamá, el corazón de Arya se calentó ante su gratitud, por supuesto, joven maestro, mientras Atticus se acomodaba en su cama, miró a Arya, necesito fuerza porque es la única manera de sobrevivir, los ojos de Arya brillaron con determinación, pero yo te protegeré, Atticus la miró a los ojos con voz firme, ¿no había alguien protegiendo a Arya también?, aún así, él murió, en este mundo, sólo tu fuerza importa, Arya, la expresión de Arya se suavizó, con una mezcla de determinación y comprensión en sus ojos, ella asintió lentamente, muy bien, joven maestro, entonces estaré a tu lado mientras buscas esa fuerza, capítulo 22, entrenamiento infernal, al día siguiente, bajo el cielo despejado, Atticus se encontraba en el campo de entrenamiento, su anticipación se mezclaba con el aire fresco de la mañana, el campo de entrenamiento de Ravenstein se extendía a lo largo de una vasta extensión de terreno, ubicado en el corazón de la finca familiar, los terrenos en sí fueron meticulosamente diseñados para albergar una variedad de ejercicios de entrenamiento, en el centro del terreno, se designó un gran espacio abierto para combates y ejercicios de combate, aquí, los guerreros participaban en combates controlados, intercambiando golpes y técnicas bajo la atenta mirada de mentores experimentados, cerca, había una colección de muñecos de entrenamiento en formación, cada uno construido con materiales resistentes que podían resistir el impacto de golpes poderosos, los guerreros practicarían sus golpes, perfeccionando su precisión y fuerza, los maniquíes tenían marcas de innumerables golpes, lo que servía como testimonio de la dedicación y habilidad de quienes se habían entrenado allí, las instalaciones de entrenamiento avanzado están reservadas sólo para unos pocos elegidos, por lo que los guardias y otros guerreros de la familia Ravenstein utilizan este terreno para entrenar y perfeccionar sus habilidades, en poco tiempo, Sirius entró al terreno, mientras se acercaba, empezó a hablar, escucha, chico, comenzó Sirius, vamos a comenzar con algunas reglas básicas, regla número uno, mis palabras son ley, regla número dos, estarás aquí antes de las 6 am todos los días y esperarás hasta que yo llegue, regla número tres, no usar el entrenamiento avanzado e instalaciones hasta que yo lo diga, comprendido, Atticus respondió de inmediato, ahora, estamos comenzando con ejercicios de entrenamiento ligeros, y como estás despierto, no se permite el uso de mana, vamos a movernos, las horas siguientes fueron una prueba agotadora para la resistencia y la resistencia de Atticus, lo llevaron al límite, corriendo, sprintando y realizando ejercicios que parecían no tener fin, a pesar de que sus habilidades despiertas proporcionaron mejoras pasivas a sus estadísticas físicas, el entrenamiento fue nada menos que brutal, en un momento, se desplomó en el suelo, su pecho palpitaba mientras jadeaba por respirar, Sirius le permitió un breve respiro de dos minutos, una pequeña ventana de recuperación antes de que Atticus fuera nuevamente empujado al exigente régimen, siguieron flexiones, sentadillas y una variedad de ejercicios que llevaron su cuerpo al límite, el sol subió más alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre los campos de entrenamiento, al día siguiente, Sirius elaboró un riguroso régimen de entrenamiento diario para Atticus, diseñado para convertirlo en un guerrero formidable, cada día comenzaba al amanecer, con el aire fresco de la mañana como telón de fondo para sus intensas sesiones, el entrenamiento abarcó un enfoque holístico, centrándose tanto en la destreza física como en la fortaleza mental a condicionamiento físico, Atticus realizó intensos ejercicios físicos para mejorar su fuerza, velocidad y resistencia, estas sesiones incluyeron levantamiento de pesas, carreras de velocidad, ejercicios de agilidad y ejercicios cardiovasculares control de mana, un componente crucial del entrenamiento de Atticus fue dominar la manipulación de mana, Sirius lo guió a través de intrincados ejercicios para aprovechar el mana con fines tanto ofensivos como defensivos, Atticus aprendió a canalizar su energía de manera eficiente meditación y enfoque, la jornada de entrenamiento concluyó con meditación y ejercicios mentales, Atticus profundizó en técnicas de atención plena, perfeccionando su capacidad para mantener la concentración incluso en el fragor de la batalla, estas prácticas cultivaban la resiliencia y la claridad mental, atributos vitales para un guerrero, el régimen de entrenamiento de Sirius exigía dedicación y disciplina inquebrantables, cada día, Atticus se veía empujado al límite, obligado a superar sus logros anteriores, esto continuó todos los días hasta que pasaron cuatro meses, Atticus se encontró parado frente a Sirius una vez más, con el cuerpo cubierto de sudor pero con expresión tranquila, los días infernales de entrenamiento lo habían transformado, perfeccionando su físico y su fortaleza mental, se había adaptado notablemente y su potencial despertado le permitió soportar la agotadora rutina con determinación, mientras estaba allí, reflexionó, gracias a Dios que desperté, sin él, soportar este entrenamiento infernal habría sido imposible, incluso sin usar mana activamente, un despierto era inherentemente más poderoso que una persona promedio, eso les hace tener más adaptabilidad, el gesto de aprobación de Sirius reconoció el progreso de Atticus, buen trabajo, chico, has recorrido un largo camino, ahora es el momento de la siguiente fase, hoy te presentaré nuestro sistema mágico, Atticus finalmente iba a aprender sobre el sistema mágico del Doralt, perfil de personaje, nombre de usuario, Atticus Ravenstein era, 5 género masculino raza, humana atributos, fuerza, 15 agilidad, 17 resistencia, 16 vitalidad, 14 inteligencia, 9 encanto, 11 nivel, principiante más talento, mítico línea de sangre, bloqueada habilidades, habilidades innatas, ocultar, grado, mítico, la capacidad de ocultar tus poderes a cualquiera, independientemente de tu rango, puedes elegir qué nivel quieres que se muestre, capítulo 23, sistema mágico, Sirius fijó su mirada en Atticus con seria intensidad, escucha atentamente, chico, nuestro sistema mágico sigue una progresión clara, pasando por varias etapas de poder, comenzó a explicar con voz firme, el viaje comienza con novato, la etapa inicial del despertar y pasa a intermedio, avanzado, experto, maestro, gran maestro y luego paragon, el pináculo de la fuerza, la mayoría de los niños se convierten naturalmente en novatos alrededor de los 10 años, pero las familias escalonadas a menudo aceleran este proceso al exponer a sus hijos a entornos de alta densidad de mana, lo que hace que se despierten más temprano, Atticus asintió, absorbiendo la información, entonces, ser novato es sólo el punto de partida, exactamente, confirmó Sirius, para progresar a etapas superiores, uno simplemente debe absorber mana en su núcleo de mana, sin embargo, no todos poseen la misma capacidad para absorber mana, aquí es donde el talento entra en juego, Sirius continuó, el talento se clasifica en 5 grados, inactivo, desbloqueado, adepto, empoderado y trascendente, cuanto mayor sea tu talento, más mana puede contener tu cuerpo y, en consecuencia, hasta donde puedes ascender en la escala de poder, ilustró aún más el concepto, por ejemplo, aquellos con talento inactivo seguirán siendo novatos durante toda su vida, mientras que alguien con talento desbloqueado puede alcanzar el nivel intermedio y no más, el talento experto puede llevarte al nivel de experto, empoderado a gran maestro, y trascendente al pináculo del poder, el nivel modelo, Atticus frunció el ceño pensativo, y que pasa con el talento de grado mítico, los ojos de Sirius mostraron una leve sorpresa, pero se recuperó rápidamente, el talento de grado mítico es un fenómeno raro, casi legendario, es básicamente un mito, ¿de dónde lo escuchaste? mamá me contó historias sobre personas con talentos de grado mítico, Atticus mintió con cara seria, mmm, está bien, sin embargo, no se ha visto en algunos siglos, dudo que exista, declaró Sirius, Atticus absorbió la información, su mente corriendo con las posibilidades, entonces, mi talento determinará hasta dónde puedo llegar en la jerarquía mágica, sí, pero recuerda, enfatizó Sirius, si bien el talento establece los límites, tu determinación, trabajo duro y disciplina juegan un papel importante en hasta dónde puedes superar esos límites, y siempre ten en cuenta la responsabilidad que viene con el poder, Atticus asintió, con una nueva determinación brillando en sus ojos, entiendo, Sirius ofreció una pequeña sonrisa, como te despertaste temprano, podemos asumir que tienes un gran talento, puedes pedirle a Anastasia que te lleve a comprobarlo más tarde está bien, respondió Atticus, pero en su mente pensó, no necesito que ella lo compruebe, me alegro de tener un sistema que me lo diga, quién sabe qué pasaría si alguna vez se supiera que tengo un talento de grado, mítico, confío en mamá, pero nunca se sabe lo que podría pasar, ahora, hablemos de otro aspecto del poder, Atticus, hay quienes nacen con una herencia que les otorga líneas de sangre únicas, mejorando su fuerza y habilidades, su tipo de línea de sangre está determinada por su linaje, que se remonta a la historia de su familia, se tomó un momento para asimilar eso antes de dar más detalles, por ejemplo, nuestra familia Ravenstein tiene un linaje distintivo que nos permite manipular los elementos, tu padre tiene un linaje que le otorga dominio sobre el fuego, Lord Magnus, controla las fuerzas del rayo, Ariel, a quien perdimos trágicamente, poseía dominio sobre la oscuridad y yo controlo el poder del aire, Atticus escuchó atentamente, despertado su curiosidad, entonces, los linajes determinan las habilidades específicas que tenemos, exactamente, confirmó Sirius, pero aquí está la parte intrigante, los linajes a veces pueden manifestarse inesperadamente, es posible que te encuentres con individuos de familias comunes, ambos padres carecen de cualquier linaje, pero su descendencia podría poseer la capacidad de controlar el fuego, por ejemplo, es un fenómeno que no comprendemos del todo, pero una hipótesis es que las líneas de sangre ancestrales podrían resurgir a través de generaciones, Atticus asintió, absorbiendo las complejidades de los linajes, por lo tanto, no se trata únicamente de su familia inmediata, sino también de su ascendencia, de hecho, estuvo de acuerdo Sirius asintiendo, ahora, analicemos cuando se despiertan los linajes, normalmente ocurre cuando un individuo alcanza el rango intermedio en el poder, para entonces, el potencial de su linaje comienza a desbloquearse, inclinándose, continuó, hay cinco etapas distintas en este poder, pero sólo explicaré tres por ahora, en la primera etapa, explicó Sirius, encontrarás que sólo puedes ejercer los poderes de tu línea de sangre con tu contacto inmediato, imagina un manipulador de la tierra, que sólo puede controlar el elemento cuando su forma física está en contacto con él, el poder permanece confinado, una extensión de tu ser pero limitado únicamente a tu toque, es el punto de partida, la base sobre la que se construirá el resto de tu maestría, sus palabras fluyeron como un río, sumergiendo a Atticus más profundamente en la revelación, luego viene la etapa dos, continuó Sirius, donde tu control se extiende más allá de los límites de tu cuerpo, un elementalista de fuego, por ejemplo, obtiene la capacidad de proyectar llamas más allá de la punta de sus dedos, sin embargo, el control disminuye tan pronto como el poder abandona tu cuerpo, un estallido fugaz del potencial de tu línea de sangre, la mirada de Atticus contenía un destello de anticipación, como si el viaje acabara de comenzar, y luego, en la tercera etapa, explicó, el alcance de tu línea de sangre se extiende para abarcar un rango, aquí, ya no estás atado por la proximidad, manejas tu línea de sangre con delicadeza, doblando los elementos a tu voluntad dentro de ese límite definido radio es un salto adelante, que te otorga la libertad de moldear tu poder como mejor te parezca, es importante tener en cuenta que esto se aplica principalmente a individuos con líneas de sangre elementales, en nuestro mundo, las líneas de sangre vienen en diversas formas, cada una con su potencial y características únicas niveles de progresión, entre las familias escalonadas, existen varios linajes, cada uno con su camino distinto de desarrollo y dominio, hizo una pausa por un momento antes de continuar, ahora que tienes un conocimiento sólido de nuestro sistema de poder, Atticus, pasemos a un aspecto práctico, la lucha, dada tu capacidad para cubrir y mejorar tu cuerpo con mana, nos saltaremos el paso conceptos básicos y profundizar en ello, una chispa de determinación brilló en los ojos de Atticus, estoy listo, bien, dijo Sirius asintiendo, Atticus seleccionó una de las espadas de madera, estaba cuidadosamente alineada sobre un estante, se giró para mirar a Sirius, quien estaba de pie con una expresión serena, su aura irradiaba una sensación de preparación, Sirius le indicó a Atticus que comenzara, ataque, muéstrame lo que tienes, Atticus se abalanzó hacia adelante con un ardiente movimiento de la espada de madera, su movimiento estuvo plagado de inexperiencia, la hoja de madera cortó el aire con un silbido decidido, apuntando a la forma de Sirius, Sirius permaneció imperturbable ante el repentino asalto, con fluida gracia, levantó su propia espada de madera y su filo encontró el golpe de Atticus en una parada perfectamente sincronizada, en un movimiento fluido, Sirius redirigió su contraataque, golpeando ligeramente a Atticus en la cabeza con la parte plana de su espada, el impacto fue suficiente para que Atticus soltara su arma y su mano instintivamente se estiró para sostener el lugar del impacto, le palpitaba la cabeza y él hizo una mueca en respuesta, joder, eso duele Atticus lo agarro, de nuevo, la orden de Sirius resonó con autoridad inquebrantable, atravesando el campo de entrenamiento, su voz tenía un tono que exigía perseverancia e implacabilidad, Atticus apretó los dientes, su determinación era inquebrantable a pesar del ligero escozor, recuperó la espada de madera caída y se estabilizó, con un fuego renovado en sus ojos, se lanzó a otro ataque, con cada golpe preciso y contraataque hábil, Atticus aplicó perfectamente las lecciones arraigadas, entretegiéndolas perfectamente en el tejido de la batalla, su mente era una fuente de conocimiento táctico, su elevada estadística de inteligencia impulsaba cada uno de sus movimientos, al encontrarse con su estadística de inteligencia por primera vez, Atticus quedó intrigado por el potencial que tenía, la curiosidad se arremolinaba en su interior, un anhelo de desentrañar las profundidades de su significado, a medida que profundizaba en las complejidades de sus nuevas habilidades, comenzó a darse cuenta gradualmente, la revelación no llegó en un momento de gran epifanía, sino a través de la asimilación gradual del conocimiento, Atticus comenzó a absorber conceptos complejos sin esfuerzo, descifrando temas complejos con una facilidad que lo dejó asombrado, las piezas del rompecabezas encajaron y se dio cuenta de que la respuesta estaba ahí, incrustada en la explicación del sistema, determina la capacidad de aprender, razonar y analizar información, resonó con claridad la explicación del sistema en su mente, Atticus entendió que su estadística de inteligencia era la clave para desbloquear el reino de la comprensión, una puerta abierta a la rápida absorción y asimilación del conocimiento, el enfrentamiento con Sirius y el proceso de aprender de sus errores asumieron una nueva luz, los desafíos que alguna vez parecieron formidables ahora parecían un juego de niños, ya que la elevada estadística de inteligencia de Atticus lo imbuyó de una destreza mental que elevó su curva de aprendizaje, cada interacción con Sirius se convirtió en un lienzo para refinar sus técnicas, una oportunidad para afinar sus estrategias e implementarlas con precisión, a medida que pasaban las horas, Atticus sentía que su cuerpo se cansaba y le dolían los músculos por la rigurosa práctica, pero siguió adelante, impulsado por su determinación de mejorar, el sudor le perlaba la frente y su respiración se hizo pesada, pero persistió, al final de la agotadora sesión de entrenamiento, Atticus estaba frente a Sirius, con el pecho agitado mientras recuperaba el aliento, estás mejorando, reconoció Sirius, con un atisbo de sonrisa tirando de sus labios, pero recuerda, esto es sólo el comienzo, tu viaje hacia el poder acaba de comenzar, Atticus asintió, su determinación era inquebrantable, luego dio media vuelta y abandonó el campo de entrenamiento, este fue el comienzo de un viaje que convertiría a Atticus en una entidad venerada por todos, capítulo 24, después de dos años, el choque de espadas resonó en el campo de entrenamiento mientras Atticus y Sirius participaban en una intensa sesión de entrenamiento, Atticus se movía con precisión y velocidad, cada uno de sus movimientos calculados y estratégicos, fluyó sin problemas entre ataques ofensivos y maniobras defensivas, su cuerpo impulsado por el mana que había dominado durante los últimos dos años, cambió entre aumentar su pierna con mana para un estallido de velocidad y sus brazos para un golpe poderoso, sus espadas bailaron a un ritmo mortal, una sinfonía de madera contra madera, la transformación de Atticus en los últimos dos años fue nada menos que asombrosa, su cuerpo, antes no entrenado, se había convertido en un arma formidable, perfeccionada por un entrenamiento incesante, Atticus mana controla el pasado y el ahora son como el cielo y la tierra, mientras la batalla continuaba, la mente de Atticus daba vueltas, recordó los días de los ejercicios extenuantes, se había esforzado hasta los límites y más allá, impulsado por su deseo de volverse más fuerte y sobrevivir, en dos años habían pasado muchas cosas, Ember había decidido hacerse más fuerte, impulsada por la pérdida de Ariel, despertó unos meses después de la muerte de Ariel, ella también había estado entrenando con un entrenador personal en el centro de formación avanzada de Ravenstein, Caldor decidió unirse a ella para que no se sintiera sola, pero se fue hace un año al campamento de Ravenstein, cuando un Ravenstein llega a los 10 años, lo envían al campamento de Raven por un periodo de 3 años, donde conocen a otros niños de Ravenstein, aprenden a sobrevivir y se preparan para la academia a la edad de 15 años, después de la declaración de guerra contra la orden de Obsidiana, sucedieron muchas cosas, los Ravenstein fueron implacables en su búsqueda de venganza, las bases del sector 4 quedaron reducidas a ruinas, con muchos daños colaterales, el mismo suelo parecía temblar bajo el peso de su furia, después de presenciar la magnitud de la rápida y poderosa respuesta de los Ravenstein, la familia alberian que controlaba el sector 4 intentó ejercer presión sobre ellos para frenar sus acciones, sin embargo, sus esfuerzos dieron un giro terrible cuando la respuesta de los Ravenstein escaló hasta un punto de locura, recurriendo incluso a amenazas veladas de guerra, la exhibición de un magnus furioso, acompañado por un ejército de nubes cargadas de relámpagos, resultó ser un formidable elemento de disuasión, silenciando efectivamente cualquier intento adicional de negociación, aunque los miembros de la familia alberian también tenían un rango de paragón, su experiencia no radica en la lucha, de regreso al presente, Atticus se movía con agilidad, su cuerpo sincronizado con el flujo de mana que corría por sus venas, unas piernas mejoradas lo llevaron rápidamente hacia Sirius, quien permanecía firme con su espada de malera, en un movimiento fluido, Atticus esquivó un poderoso golpe por encima de la cabeza dirigido a él, sus instintos y reflejos alimentados por mana yaban cada uno de sus movimientos, con un movimiento calculado, Atticus desató un golpe hacia la garganta de Sirius, sus brazos fortalecidos por la misma esencia que corría dentro de él, Sirius sonrió y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del campo de visión de Atticus, solo para reaparecer detrás de él con una velocidad asombrosa, el impacto de la espada de madera contra la nuca de Atticus fue rápido y discordante, una sonrisa triunfante adornó el rostro de Sirius mientras lo regañaba, ¿estás tratando de matarme, mocoso? La respuesta de Atticus fue rápida, su frustración evidente, hiciste trampa, dijiste que ibas a ajustar tu fuerza a mi nivel, con un suspiro juguetón, Sirius admitió, está bien, está bien, ganas esta ronda, puedes usar la sala de entrenamiento avanzado ahora, los ojos de Atticus se iluminaron y una sonrisa victoriosa se extendió por su rostro, finalmente, escucha Atticus, dejaré la propiedad pronto, tengo algunas cosas de las que ocuparme, esta podría ser nuestra última lección, dijo Sirius, oh, supongo que te veré más tarde, gracias por enseñarme, dijo Atticus con una pequeña reverencia, jaja, volveré antes de que te des cuenta, prepárate para otra intensa sesión de entrenamiento, dijo Sirius con una sonrisa, la boca de Atticus se torció antes de salir corriendo del campo de entrenamiento, tómate tu tiempo, viejo, Sirius murmuró en voz baja, niño molesto, pero una pizca de diversión tiró de la comisura de sus labios, observó la enérgica partida de Atticus, con una mezcla de cariño y exasperación evidente en su mirada, cuando Atticus desapareció de su vista, los pensamientos de Sirius tomaron un giro más contemplativo, es un monstruo, pensó Sirius para sí mismo, su mente volviendo al día en que había tomado a Atticus bajo su protección, la decisión había sido un capricho, una idea vana para pasar el tiempo, nunca había previsto que Atticus fuera un individuo con un potencial tan extraordinario, incluso después de descubrir que lo despertaron a las 5, lo atribuyó a su gran talento, Sirius había sido testigo de primera mano del rápido crecimiento de Atticus y su progreso superó todas las expectativas, no pudo evitar maravillarse ante el poder puro que yacía latente dentro del joven, esperando ser desatado, la comprensión de que Atticus era un verdadero prodigio llenó a Sirius de una sensación de anticipación, mientras contemplaba el campo de entrenamiento, sus pensamientos se demoraban en el futuro, se encontró esperando ansiosamente el día en que el potencial de Atticus florecería plenamente hola, buscador de placeres literarios, dicen que las buenas historias satisfacen tanto como un trozo de pizza un viernes por la noche, bueno, tu presencia aquí es mi tipo de comida reconfortante, ¿qué tal una noche de pizza virtual para inspirar mi escritura? Capítulo 25, Avance Después de la sesión de entrenamiento, Atticus se dirigió a su habitación, sentándose con las piernas cruzadas en su cama, dejó que sus pensamientos vagaran, han sido dos años infernales, reflexionó, su voz apenas era más que un susurro, no fue fácil, pero me alegro de haber aprendido finalmente a pelear, durante el infernal entrenamiento, Atticus inicialmente temía salir lastimado, a pesar de haber crecido en este nuevo mundo, su mentalidad todavía estaba arraigada en sus orígenes terrenales, sin embargo, este problema se fue solucionando gradualmente a medida que avanzaba la formación, aunque no había experimentado ninguna batalla de vida real o muerte y no sabía cómo reaccionaría, aún así fue un importante paso adelante, los pensamientos de Atticus se dirigieron hacia adentro, concentrándose en el poder que había estado brotando dentro de él, siento que estoy muy cerca de un gran avance, finalmente podré despertar mi linaje, pensó, emocionado de despertar su linaje, con una exhalación resuelta, Atticus cerró los ojos y entró en un estado de concentración meditativa, comenzó a absorber mana, su concentración se volvió hacia adentro mientras permitía que la energía ambiental fluyera hacia su núcleo, el tiempo pareció alargarse mientras permanecía en ese estado de trance, la sensación de mana corriendo a través de él era a la vez vigorizante y calmante, después de varias horas, Atticus sintió una repentina oleada de poder corriendo por sus venas, una sensación que era a la vez estimulante y abrumadora, podía sentir una transformación dentro de su núcleo de mana, una sensación de expansión y crecimiento que era casi palpable, y sintió una ligera conexión con los elementos, esperar, siento una conexión con todos los elementos, es mi línea de sangre, pensó Atticus, ligeramente sorprendido, su mente se aceleró mientras contemplaba la nueva conexión que sentía con los elementos, era como si se hubiera abierto una puerta que le permitiera acceder a poderes que antes eran distantes e inalcanzables, con una sensación de emoción, cerró los ojos y se concentró en esta conexión, canalizando sus pensamientos hacia cada elemento por turno, después de unos minutos, levantó los brazos y una pequeña llama se materializó en su brazo, bailando con vida propia, una sonrisa encantada apareció en sus labios mientras continuaba concentrándose, con un suave esfuerzo de voluntad, creó una gota de agua, se posó en su mano, animado por su éxito, dirigió su atención hacia el elemento aire, provocando que una suave brisa barriera la habitación, puedo sentir una ligera conexión con la luz y la oscuridad, pero parece que todavía no puedo controlarlas mientras quería llamar a su estado para comprobar que había cambiado, el aire de repente se volvió pesado con un olor desagradable, los ojos de Atticus se abrieron cuando detectó la fuente, gotas de sustancia oscura y viscosa rezuman de sus poros, sorprendido y ligeramente alarmado, Atticus se levantó rápidamente de la cama, pero calculó mal su nuevo poder y tropezó, aterrizando en el suelo con un ruido sordo indigno, hizo una mueca y se frotó el trasero dolorido, sintiéndose un poco avergonzado, me llevará algún tiempo acostumbrarme a esta fuerza, murmuró, con la anticipación coloreando sus palabras, al darse cuenta de la necesidad de bañarse, se dirigió al baño, dejando atrás a Aria desconcertada, acaba de controlar tres elementos murmuró Aria, mientras Atticus permanecía bajo el relajante flujo de agua, sintió que la fatiga de su entrenamiento desaparecía y era reemplazada por una renovada sensación de vitalidad, después del baño, se paró frente a un espejo de cuerpo entero, con la mirada fija en su reflejo, no pudo evitar admirar los cambios que se habían producido, tanto externa como internamente, sus músculos compactos, tensos y bien definidos para su edad, dejan entrever la destreza física que esconde en su interior, sorprendentemente, los contornos de su abdomen revelan un toque de definición, formando la base de lo que eventualmente se convertiría en un conjunto cincelado de abdominales, con una sensación de anticipación, respiró hondo y pensó, estado, una pantalla holográfica se materializó ante él, perfil de personaje, nombre de usuario, Aticus Ravenstein, edad, 7 género masculino raza, humana atributos, fuerza, 30 agilidad, 33 resistencia, 35 vitalidad, 30 inteligencia, 11 encanto, 14 nivel, intermedio talento, mítico línea de sangre, línea de sangre elemental primordial nivel 1 fuego, 0,8% aire, 1% agua, 0,6% tierra, 0,7% habilidades, habilidades innatas, ocultar, grado, mítico, la capacidad de ocultar tus poderes a cualquiera, independientemente de tu rango, puedes elegir qué nivel quieres que se muestre, mientras la mirada de Aticus permanecía fija en sus estadísticas, una sensación de asombro y reflexión lo invadió, una pequeña risa escapó de sus labios mientras reflexionaba para sí mismo, maldita sea, he recorrido un largo camino desde esos uno iniciales, pensar que me reencarnaría en un mundo mágico y aprendería magia, pensó, su mente volviendo momentáneamente a su vida en la tierra y a su madre, lo que trajo una leve expresión triste a su rostro, la idea de manipular elementos todavía le parecía algo surrealista, como un sueño encantador que estaba viviendo, la sensación de surrealismo fue dando paso gradualmente a una determinación cerrea, no importa lo surrealista que pueda parecer, pensó, su mirada se volvió resuelta, voy a aprovechar esta oportunidad al máximo, seguiré esforzándome para ser aún más fuerte y encontrar a ese estúpido hombre, después de unos segundos de reflexión, su mirada se desvió hacia su nuevo linaje, línea de sangre elemental primordial, suena o pejeje, reflexionó, luego se centró en ello, el linaje elemental primordial es un linaje raro y potente que otorga un dominio incomparable sobre los mismos elementos que dan forma al mundo, otorgando a su portador el poder de controlar todos los aspectos del fuego, el agua, el aire, la tierra e incluso las fuerzas más esotéricas como relámpagos, hielo, luz, oscuridad, etc. Tenga en cuenta que el usuario debe alcanzar un cierto nivel de fuerza para poder utilizar estas fuerzas esotéricas. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.